Sí señor, la película de Stefan vs. Kramer al completo. Vamos a reaccionarla en directo, vamos a ver qué tal. No sé cuánto imita, no sé qué me espero aquí. Chavales, bienvenidos todos. Hoy más que nunca, el mejor momento para uniros como miembros del canal. Tenéis la opción abajo y ser parte de la familia. Dicho esto, que empiece el show. ¡Pof! ¡Pof! ¡Dios! Oye, empezamos bien ya con ese sonido, ¿eh? ¡Dios! Se me han puesto los pelos, me parecen escarpias, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Pof! ¡Tan, tan, tan, tan! Se viene. Bro, ¿en qué momento voy a ver la película de Stefan vs. Kramer aquí con vosotros? ¡Qué locura, chavales, eh! ¡Dios santo, qué guapo! ¡Dios! ¡Madre mía! Estoy hypeado, en plan, no estoy... Parece que estoy como aquí exagerando, ¿no? No, no, estoy hypeado, tío. Kramer Producciones. ¡Vámonos! Ahí estoy yo. Hace diez años atrás. Y sé que está ahí en mi mujer. Que hoy día es mi esposa. ¿Y si esta historia es real? No 100%. Yo creo que es la historia que ocurre en la mente de un imitador. Y cualquier coincidencia con la realidad es producto de su imaginación. O sea, la mía. ¡Qué grande, loco! ¡Qué pedazo de intro, chavales! ¡Qué pedazo de intro! Así con toques chilenos y todo. ¡Qué pedazo de intro, po, weón! ¡Madre! Me hice conocido en Chile por participar en un festival superimportante. El Festival de Viña. Oh, lo recalca en la película. Brutal, ¿eh? ¡Está clarísimo! ¡Tenemos gaviosa de plata para Stefan Kramer! ¡Wow! Una película de Stefan Kramer, Sebastián Freud, Lalo Prieto. ¿Lalo Prieto es mi primo segundo? Después del festival nos cambió la vida. ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llegar? Llegó la fama. Creció la familia. Y llegaron las luquitas. Las luquitas, ha dicho, ¿no? En plan, como que ha llegado el dinero, ¿no? Nos compramos un auto nuevo y tomamos una decisión. Es que, es que, ponernos mi situación, chat. Yo sé que la película es de Stefan versus Kramer. Está Stefan. Imitas en la película, ya está. No sé nada más. No sé nada más. Nos fuimos a vivir un barrio tranquilo, para estar piolas, sin que nadie nos moleste. ¡Stefan Kramer! ¿Ah? ¿Gustáis? No tenés idea, compadre. Bienvenido al barrio, compadre. Acá se sabe de todo. Oye, mi señora Olivia. Hola. ¿Cómo estás? Olivia. Olivia es la peli, pero esta es paloma, chat. Es que no sé cómo es paloma, tío. No sé cómo es su... O sea, no le pongo cara, tío. La he visto un poco, pero es que no sé... Quita, la familia, los niños. ¡Qué bueno! Este es un barrio fantástico, espectacular. No te va a molestar nadie, para que estés tranquilo. ¿Estás diciendo televisión algo? Sí, bueno, ahora estoy más tranquilo. Ah, ¿estás tranquilo? ¿Estás flojeando? Porque ahora tenés que trabajar duro para pagar tu casita, pues, hueón. Ah. ¿Qué más? Bueno, ahora estoy con... Qué grande. Ah, es paloma. O sea, esta es su mujer real, ¿no? Ella es la mismísima. Algunos proyectos personales. Está bien, que te vaya bien. Acosta a los demás, como el parásito. Ya, compadre, oye, estamos recién llegando, así que... No, si yo también me digo ahora, que te vaya fantástico. Cualquier cosa que necesite, duda, consulta, no dudes en llamarme. Ah. Chao, Olguita. Que te vaya fantástico. Ah. Olivia. Olivia. Chao, Popeye. Ah. 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 Oye, mola la producción, ¿eh? Mola la producción de la peli, chao. Está bien. Está guapo, eh. Ah. Empezamos ready, eh. Empezamos ready. Paloma es Olivia. Vale, Kramer es Kramer, ¿no? Bueno, es... Bueno, espérate, ya iré entendiendo, ¿no? Supongo. Oye, pero si os fijáis, hasta la mujer como que la ha apoyado en hacer la película, en querer grabarla con él. Oye, es como... Ha tenido la... Como habéis dicho también el... De... ¿Cómo se pronuncia? 20th Century Fox, ¿no? Apostó por Kramer también. Son muchos detalles. Está guapo. Seguro que ella está feliz de ser mi mujer. Estoy aburrida de ser la señora Estefan Kramer para todo el mundo. Donde voy me dicen, mira, es la señora Estefan Kramer. Pero si para qué vamos a andar con cosas y ser la mujer de un famoso tiene sus privilegios. ¡Ella es la señora Estefan Kramer! No, la señora Estefan Kramer. Te facilita la vida, tenés tema de conversación. La raja. Me encanta, loco, me encanta. Yo trabajo, po. Imitando a muchos famosos. Unos se lo toman súper bien, onda. Amigos. Así el chileno, chaqueteros, fulero que te critica. ¿Por qué esto qué lo hace? Y otros se lo toman muy en serio. A mí no me gusta y no quiero que me imiten nunca más. ¿Sabéis lo que yo creo? Que ellos no diferencian bien lo que es la realidad y lo que es la ficción. Amor angular. Pero igual lo entiendo. Si alguien me invitara a mí, yo no sé cómo reaccionaría. Si alguien me invitara a mí, yo no sé cómo reaccionaría. Buenas noches, Marcelo. Muchas gracias. ¿Aló? No, tú no hablas con el Stefan, tú hablas con el productor de Grammar. Sí, manager, ingeniero comercial. Sí, por supuesto. Dígame nomás. Ya, espera un segundo. Sí, perfecto, lo tengo disponible. Chao, que esté bien. No será mucho. Créeme, yo voy a hacer todo lo posible, weón, para aleganarte un poco la carga. Vas a estar más tranquilo de poder tener tiempo para tu familia, weón. Mamá, ¿cuándo vamos a jugar play? Mi vida es el fin de semana. Ahora no, vamos a jugar con la Ema, vamos Ema. Ya, tenemos que irnos ahora, weón. Vamos juntos, toda la fuerza de día. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que niño, de Pablo Chico. Que siempre, casi siempre. No, de Pablo Chico. Que siempre, casi siempre quise tener mi billete en Barcelona. ¿Me entendí? Asiento de cuero. La terrible tele. ¿Me entendí? El equipo zorrao. Las dejo locas. ¿Me entendí? ¿Y la dejo a un chulé? Con mi tarjeta ABCD. ABCDIN. O sea, ABCDIN es algo de banco o algo así, ¿no, chavales? De Chile, puede ser. Bueno, lo doy por hecho, ¿no? O sea, a ti que es algún banco o alguna de estas de tarjeta. Mira cómo la tiene en la mano. Brutal, ¿eh? Lo exagera mucho, tío, a la Lessie Sánchez. Pero, no sé, ya me he acostumbrado, tío, la verdad. Me he acostumbrado. Tienda comercial. Ok. Chavos, bienvenido a todos los que estáis entrando al directo. Somos 90 personitas por aquí y esto tiene que ir a mar. Así que, literalmente, no olvidéis dejar vuestro like. Suscribiros si sois nuevos. Hoy, más que ningún día, es el mejor momento para uniros como miembro. Tenéis emotes nuevos que acabo de añadir y más que seguir añadiendo. Así que, bienvenido a todos los que... O añadís como... Como miembro del canal. Bienvenido a la familia. Y lo he dicho, chavales. Mirad el superchat. Dadle color como siempre, chavales. Que sois totalmente increíbles. Bienvenido a todos los que te entran. ¡Gracias! Estefan, te pido disculpas, por favor. No tiene nada que ver contigo. Lo que pasa es que se reflejan los lentes, se mete el micrófono, pero... Pero véanlo antes, chavales. No, sí. Estoy apurado, ¿cachai? Dame cinco minutos y lo arreglamos al tiro. Oye, Alexis está espectacular. Era un genio. Ya, ya. ¡Lara! Hola, Estefan. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Como loca. ¿Sabes que necesito hablar una palabrita con...? Ah, vale, que se está metiendo como dentro de su trabajo. O sea, hola, Estefan, ¿cómo estás? Y en plan, como que no es la persona. No sé, es raro, ¿eh? Es raro. Juanmi, ¿cómo te mando un retrato? ¿Cómo un retrato, bro? ¿Por Instagram? Digo. No sé. Ya, parte de... Oye, nos gustaría que probaras nuevos personajes. ¿Cómo nuevos personajes? Como una mujer. Ay, ¿en serio? ¿En serio? Es que es muy difícil. Sí, sí, sé que es difícil, pero yo sé que tú puedes. Mira. ¿Ella? Vinca. Yo conozco una agencia donde... ¿Pero cómo que hacen un retrato, Chad? ¿Cómo que hacen un retrato, Chad? No entiendo. Te lo mando al Tokio, hermano. Vale, dale, dale de una. Dale de una por Instagram. Aló, Arturo, dame con Estefan, por favor. Saludalo al niño. Está guapísimo. Guapísimo. Que chontean a los Pacos. ¿Aló? Estefan, el partido está a punto de empezar. Lo creo que hay que llegar. Sí, mi amor. Lo que pasa es que se atrasó aquí. Yo no sé si se alcanza a llegar. Oye, ¿sepanto te comprometiste con la M que viene de mí? ¿Cómo lo ponés? Ya, diles. ¿Aló? Mi amorcito, ¿cómo estás? Bien, pero tenés que venir. Sí, no te preocupes. Yo voy a llegar sí o sí. Usted juegue tranquila nomás, que usted es la mejor, ¿ya? Ya, pero pícala. Dame con la mamita. Ya, se va, vení. Fuerte. ¿Son sus hijos real, Chad? ¿Aló? ¿Aló? Estoy estudiando retratos y te estoy dibujando. Grande, tío. Parece que no viene. ¿Ah? Hostia. Oye, démosle luego, porfa, que me tengo que ir. ¿Pero usted va a estar listo? ¿Porfa? Puta, porfa. Ya, pero no te lo pido. No sé, no me enojo. Si te enojas, sale mal. Sí. Pero le sale todo a este... Ya, está bien. El chicle. Ya, ubiquémonos, porfa. El chicle, el chicle. Si no ha venido todo el año, ¿para qué te voy a marcar ahora, vos? O sea, son como sus problemas, ¿no? Es como los problemas de... O sea, es como separando la vida de Estefan contra la de Kramer, ¿no? O sea, Estefan es... La delimitadora, ¿quién es en este caso, tío? Estefan o Kramer, no entiendo. Bueno, creo que es Estefan, ¿no? La persona y el imitador como Kramer. Entonces, como que los separa. Y por eso se ven como estos problemas que él tiene y tal. Nos encontramos a pocos minutos de la llegada del cantante canadiense. Oye, pero esto es real. Es él, ¿no? Es Felipe Abello. Es Justin Bieber. Decenas de fanáticas se han agolpado acá en el aeropuerto esperando al... ¡Silencio, por favor! Es Abello, ¿no, chato? Digo, como sea Kramer haciendo de Abello y ya me doy una voltereta. El compa Bielsa. Oye, yo que los chavales... Fuera de broma. Yo creo que literalmente estoy viendo la película en el mejor momento, yo creo. Porque ya me conozco a todos los personajes que ha imitado y ya sé un poco de ellos. Es como que... Si ves la película sin sentido, no entiendes, yo creo. O sea, sin saber a quién indica. Es Abello real. Wow. Buenas tardes. Supongo que no hay más involucrados, ¿no? Hostia. ¿Usted se comprometió? Yo solamente lo iba a ayudar a ustedes y a nadie más. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué? Por Dios. Esto es comirse al zaraquete, eh. Esto es comirse al zaraquete, tío. Qué barbaridad. Si sigues realizando esa inflexión de vos, nunca dejarán de mofarse. Marcelo, por favor. Abramos un poco el diálogo. ¡Mirá para adelante! ¡Mirá para adelante! Buenas noches, pinche. Esto es lo largo. ¿Por qué el papá no llegó? Ay, porque el papito está con mucho trabajo, por mi vida. Tú sabes que el papito es un loco. Y también me llamo todo el rato por teléfono diciendo, ¡Hola, Emma! ¿Cómo está la Emma? ¿Cómo está jugando? Así que en el fondo así fue. Te amo. Ya, mamá, ¿cómo vamos a jugar play? Ya, pues sí te dije que solo el fin de semana. Pero ¿cuánto falta para el fin de semana? Entonces, el emote y... Ya. Ojo, eh. ¿Te gustó el personaje que te dieron? ¿Por qué? ¿Cómo la encontré yo? ¿En qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? ¿Física o psicológicamente? ¿Físicamente vos? Ah. No sé. No lo había ni pensado. ¿Cómo la encontré rica, Estefan? Sí, estupenda. No, en serio, es que no... Oye, ¿tú crees que yo te voy a decir? Yo supongo que su visualización de personaje será flow así, ¿sabes? De ponerse una pantalla con entrevista y con cosas y nada más que estás como full observador, ¿eh? O sea, te raya como pensarlo porque es como que se lo tiene que estudiar entero. ¿Quieres decir algo? No. Si estamos en confianza. ¿Cuánto habíamos descasado nosotros, eh? Javiera Acevedo. Era modelo y conductora de TV. Ah, vale, que es alguien conocido. Ya, pues, dí. Ya, a ver, di que la encontré rica. Dime que la encontré rica, pues, y mírala. Bueno, 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 pero esto que es, ya es de en plan que es más rica que la cresta. Pero que las quiero hacer mierda. Oye, que si tú me estás diciendo que diga eso. Más rica que la cresta. Tú lo dijiste así como deseando las quiero hacer. No, nadie, bien. Lo dije en sentido figurado. Sí, lo dije en sentido. Más rica que la cresta, tío. Es que me malo. Además, tú también te he visto bar con gente de la TV y yo también puedo sufrir esos riesgos. Sí, pero es distinto porque tú las ves. No, es distinto. Sí. Porque yo estoy aquí contigo, estaría dispuesto a cualquier expediencia. sobrenatural, sexual. Pero nadie me gana. Porque nadie me gana de la chuca, de la Honda, de pexula, de chuta. Lo digo en sentido figurado, ¿ya? Yo soy el que va apunteando toda la relación de estas cosas. Oye, Estefan. ¿Qué? Hasta un tiempito para los niños. ¿Ya? Ya. Ok. Obvio. Te juro, ella nació obvio. Carlos, bro. Pero hijo, la lleva para acá. Usted no se va a dar cuenta de la dimensión de mi amor. Pero no, Rusia, que yo te amo. Rusia. Rusia, conversé, monita. Yo siempre te respeté. ¡RUSIA! Brutal, ¿eh? El Piñera. Empezó el hueveo. ¡No, no! ¡Ah, chocía! ¡Ander, compa! Esa es una canción de... del Piñera, ¿eh? Me suena mucho, ¿eh? Creo que la pusimos un día. Ojo, ojo. Le llama el hermano. Oye, qué bien lo está mezclando, tío. Dímelo. Dímelo, Piñera. ¿Aló? ¿Aló, Miguel? Necesito saber si me vas a ayudar con el favor que te pedí. Perrito, no voy a poder ayudarlo. ¿Tú con depresión? ¿Qué vas a tener depresión? ¿Tienes depresión todos los días del año? Es que es endógena. Endógena, eso se llama flojera. Potenciar tu flojera. Si no me ayudas, no te pago nunca más. Nada de tu casa, ni la cuenta Ruth, ni los autos, ni tus viajes al Caribe. Perrito, usted le prometió a la mamá que usted me tiene que mantener hasta el día que yo me muera. No. Si mal no recuerdo. No, Miguel. Yo le prometí a la mamá que yo te iba a dar una educación digna, decente, con colegio gratis. ¡Te perdiste, mamá! Es colar de mierda. La soledad. La soledad sin mí. El hit del verano, perrito. Ja, ja. ¡Qué reto! Si usted sigue realizando esa inflexión de voz, nunca dejarán de mofarse. Ya, es que no vaya. No, 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 no. ¿Aló? Pablo, soñé de nuevo con Cramer. ¿Tú también? Sí, sí. ¿Qué soñaste? Sí. ¿Qué soñaste? Lo mismo de siempre. ¿Lo de las viejas? Me estaba haciendo un hijo, como 15 mil y se llora. Si quieres, voy para allá y te preparo una leche tibia. Ay, qué rico. No se molesten. No, ninguna molestia. No se moleste hasta ahora. Oye, ¿lo fuiste a buscar? Sí. Preocúpate de que trabaje. Sí. Necesito que Marcelo trabaje. Lo voy a hacer. Te recuerdo que no estamos haciendo nada fuera de... Hostia, es verdad. Claro, esto es obviamente echado por la... O sea, lo que le pegó en la cabeza a la imitación de Zalaqued, tío. Que por lo visto le hizo como pupa, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Es que, en plan, cuando empieza a sudar tanto... Y luego me parece... He visto un vídeo, pero no he visto el vídeo entero, ¿sabes? En plan, he visto como la portada y tal. Le ponían el título como Zalaqued después de la imitación de Cramer. Y como que vosotros me habéis dicho que ahí como que dice que la ha interferido bastante. Estará... Sí, sí, pobrecillo. Marco de la ley. Sí, digo. Sí. Es decir, ¿tego quién está hablando? Con nadie. Lo más importante. No, no. Más a la izquierda. ¿Qué? A la izquierda. Eso. Lirando. Eso. 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 Mi media luna. Enseguida, señor. Se iba a estar pidiendo media luna, ¿no? La primera fase. Estamos estableciendo el primer ataque que parte por la línea del conocimiento. Tú, media luna. Vámonos. Qué buena pinta, tío. La primera. Gracias. Gracias. Estúpido. Me parece fantástico. Pero ¿sabes lo que me preocupa? ¿Qué? El humor. Pero hay grandes comediantes. Sí, pero yo te quiero pedir, a lo mejor también me puedes ayudar. A ver, dígame. Está poniendo colosa. Yo quiero a Kramer. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabes por qué me río? ¿Por qué? Porque se cambió a mi barrio. El vecino mío. Entonces, ¿puedo contar con Arjona y Kramer? Lo tengo al alcance de mi mano. O sea, la cadete interferió y luego se arrepintió porque fue peor. Ahora ya ni aparece en TV. Hostia. O sea, se arrepintió de salir porque interfirió como estáis diciendo y eso fue... O sea, le pegó pa' mala, ¿no? Qué barbaridad, tío. Igual lo dejó de imitar. Creo que por lo mismo. Lo hicieron peor. A ver, yo... Es que... Imagínate que tú lo haces un des tanto a una persona, tío. Tú quieras que no recapacita y dices... Voy a parar porque no vea ya la que le estoy metiendo. Y bastante le ha metido, ¿eh? En la imitación en Arcon y Gamaleón le da una caña que... Es que es normal que sude, tío. Mañana mismo puedo... Le afectó un montón. Qué tremendo festival que vamos a tener. Esa es la alcaldesa de Viña. Sí. Ah, claro. Esto es Viña. Esto es Viña, chavales. Esto es Viña, ¿no? Lo sé por esto de aquí. Es que, claro, nunca lo he visto vacío. Esto es Viña, chavales. Qué barbaridad. Aló. Hazte bien el leso. Disimula con quién estás hablando. ¿Me gustaste? Supe que ya tuviste tu primer contacto con el imitador. Necesitamos que nos informes de cada movimiento que haga Kramer. ¿Y cuánto hay? ¿Cómo que cuánto hay? ¿Quieres seguir animando al Festival de Viña o volver a la red? ¿Cuál quieres, a ver? Sí, perfecto. Cuéste conmigo. Y que no se te ocurra ofrecer a Kramer para el Festival de Viña. ¿Entendido? Ella contrata a los artistas. Ella es quien prepara. Bueno, ella ahora mismo estará preparándonos para ver quién viene este año, ¿no? Supongo. Bueno, yo creo que eso ya estará confirmado incluso, ¿eh? Lo que pasa es no confirmado para el público, pero creo que ellos ya lo serán como... Aquí vienen, ¿sabes? Brutal, tío. Gracias por amenizar mi tarde. Ricardo Mora Soto. La gracia a ti por venir aquí a pasarlo bien, tío. Perfecto. Un fuerte abrazo. Bienvenido. Chao. Y si mejor invitamos a Dino Gordillo. Gracias, mi amor. Mi hermano paga. Vale. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Qué grande el compa, tío. Qué grande. Mi hermano paga. Gracias, perrito. Me gusta la boleta. Gracias, mi amor. Señor, la nueva promoción. Mira qué rico el jamoncito. ¿Cómo está su jamoncito? Me va a llevar unos cuantos a mi casita. ¿Cómo va el tema de la separación, negro? Muy tranquilo, pasando las cosas con calma, comprando un rico asadito, para pasar las penas con mis amigos. Pero si te quiere caleta, güeyón. ¿Cómo no vas a ir? Sí sé, pero no puedo. Tengo que sacar estamina. Güeyón, está bien, ¿cachai? Pero en este minuto necesita todo nuestro apoyo, güey, y que estemos ahí, güey, dándole todo nuestro corazón, ¿cachai? Tefán, qué güey. En este minuto tenéis una relación estable, ¿cachai? Sí, güeyón, claro, güeyón, ¿qué te importa, güeyón? Pero para uno, ¿cachai? Que de repente estás buscando en la vida como estar en pareja. Las minas te preguntan, ¿qué es esto? ¿Aló? Agradezco, güeyón, hasta la vida, güeyón, de todo lo que me hayáis dado, de todo lo que me hayáis entregado, güeyón, pero créeme, güeyón, las familias pasan, güeyón. Los amigos quedan, los productores de toda la vida quedan, güeyón, y están ahí, güeyón, apoyándote, siguiendo las causas, güeyón. Crámen, te molesto con una foto. Dale. ¿Sí? ¿No te molesta? No, dale. Vale, gracias. Mira, es súper fácil. Te la aprieta ahí ahí y listo. ¿Vale? Ya, permiso. Ahí, ¿está muy bien ahí? Sácate otra para que tenga. Vale. ¿Puede ser un poquito más atrás? Ahí, ahí. ¿Girarlo? Vale, gracias. Ahí, ¿está muy bien? Ahí. Vale, te pasaste. Chao. Gracias. ¿Te gusta esta? Está buena. ¿Y esta? Esa. La buena. ¿Y esta? Ya. Esta. Vamos, chicas. Es raro, es curioso como muestra como sus problemas y su... Bueno, un poco su vida, ¿no? Entonces pasa esta güey, güeyón, y ahora que vos me decís, güey, que me tantea y que no vaya a ir, me duele el alma, güey, me duele la cabeza, güeyón. Entonces, güey, te pediría, por favor, que lo reflexionéis una vez más, güeyón. Una vez más. Por favor, anda con el negro, güeyón. ¿Aló? ¿Aló? Consorcio persa. Guapo, hámonos ya aquí, como enseñando la fama que tenía y... Bueno, es que esto, claro, esto... La película, chas, me parece que es del año 2011, puede ser. Aquí ya estaban... Aquí estaban muy tope, tío. Pero es raro, ¿eh? Porque sale la mujer como triste, chas. Estuvo en depresión, pues, viña y cuenta un poco, muy poco, de cómo se vivió los problemas de pareja, cómo asumía ser famoso, de un día a otro. Claro, yo creo que aquí se ve un poco, pues, lo... Creo que está mostrando un poco la parte buena, ¿no? De todos, como una foto, esto, lo otro. Quizás la parte mala que se está viendo es la cara de la mujer, un poco. Sí, totalmente. Qué raro. Yo creo que a partir de aquí ya era como empeorando la situación, ¿no, chat? Por cierto, bienvenido a todos que habéis entrado en el directo, chavales. Espero que estéis pasándolo genial. Estamos viendo la película entera en directo. Y qué más iba a decir. Esto es un directo, ¿vale? Mucha gente, para los que se confunden con los estrenos, esto es un directo, ¿ok? Si escribes por el chat, te leo. Así que bienvenido a todos que habéis entrado en el nuevo. Espero que estéis pasándolo genial. Que nunca acabemos. Me percibe como una persona buena onda. Saben que me he forzado harto en mi vida. Me perciben por mi belleza. Pero por eso mismo estoy terminando el cuarto medio para que la gente ya no siga pensando que soy tonta y todo. A mí me encantaría que la gente me percibiera no como la típica rubia, tonta, sexy. porque físicamente esas no trae y era pues nada más que si ellos me percibieran no como la típica rubia, tonta, sé, esas no trae una típica pero no soy. A mí me encantaría que la gente como la típica mina la típica mina como la típica mina no me identificara para mí, para mí, para... ¿Me considero inteligente? ¿Que se estaba inteligente? ¿Qué difícil es la pregunta? ¿A qué te referís tú? Pero por eso mismo estoy terminando el cuarto medio. Menjita, bienvenido, tío. Esa mina es muy chistosa, siempre se reía de ser tonta, pero era tan tonta, el alcohol la cagó. Ojo, no sé quién es la verdad. Me ha dicho que era modelo y animadora de la televisión. Yo pensé que me iba a costar segundo medio, pero... No. Muchaos, es tu hijo. Y yo también. Son iguales a los hijos de una amiga, son súper lindos, súper amorosos, súper lindos. Ay, si te sale bien. No me sale. Oye, ¿te he contado algo entretenido? Qué guapo, que muestre como esto así, como más de su vida, tal. Qué chulo, chau. Estoy que bien, la tienda estábamos... Yo creo que se ve triste porque está triste y Estefan no ayuda mucho. Sí, como que está más enfocado en su carrera, por así decirlo. Literal, a eso. Hola, Diana. Pero me empezó a llenar de flores diciéndome que cantaba maravilloso, que debería hacer algo con el canto, que me voy a ir angelical, pero puras cosas lindas se pasó. Muy amorosa. Ya sé. ¿Sabes qué le voy a poner una peluca rubia? Pero una rubia como esta, con rubio oxigenado. ¿Hay que ha estado que tiene el pelo como así? Eso es, po. ¿No crees que así se va a ver igual, po? Lo estoy entendiendo todo. Esto es insoportable, Estefan. ¿Por qué? ¿Escuchaste algo de lo que te dije? Ya, filó. Sí, que estaba ahí en la tienda. Es que, a ver, Dios. A ver, yo esto me lo tomo... A ver, yo me lo tomo a lo personal en el sentido de que... De que, no sé por qué, pero de alguna u otra manera entiendo lo que quiere reflejar Cramer en la película, tío. El hecho de que él pegó un boom muy, muy importante. Él estaba muy centrado en sus cosas, que quizás descuidaba a otra un pelín. Como por ejemplo esto. Me está hablando con la mujer. La mujer le habla y él como que no le ha prestado atención y salta con alguna cosa suya. En parte entiendo lo que quiere reflejar en la peli, tío. Y ya es fuerte, tío. Pero mi amorcito, si está... bien... Está trabajando, no sé. Nunca estáis pendientes de las cosas que yo te digo. Me voy a poner a trabajar mejor. ¿Para qué? Para tener mis cosas, para ver si alguien me valora. Pero vemos que aquí está todo bien. Lo tenemos... Ahora sí, perdón, ya. Me voy a poner a trabajar. Por cierto, la depresión post-viña fue después de... Fue después de piña 2008, ¿no? O sea, fue... Pero... ¿Alguien sabe por curiosidad cuánto duró? Desde 2008 hasta cuándo duró esa... Esa depresión. ¿Van a ir al asado, no? Sí, sí, vamos ahora. Vámonos juntos, un poco. No, 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 gracias. Nosotros nos vamos en el auto. ¿Estás inseguro? Sí, todo bien. ¿Estás inseguro? Nos podemos ir juntos, un poco. No, no, gracias. Después nos vamos en el auto. Te pasaste. ¿Cómo está la familia, los niños? Fantástico, ya. Chau, holguita. Ah, ah, ah. Chau, que estés bien. Ah, ah, ah. ¿Vamos? No, yo no quiero ir andando a tus ojos. Vamos, niños. Vamos a la casa. Vamos. No, 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 vamos. Ya una jugada. Qué triste. Vamos. La trama central, ¿no? Toda la carne le ponéis sal para que el juguito esté concentrado. ¿Ya? Y la sal impide que salga supo. Sí, Felipe Camiroaga, chat. Al final se le da la vuelta. Pero mira, la fórmula que no falla, vuelta y vuelta. O sea, rapidito. Estáis locos, ¿verdad? Estáis locos. Qué grande. En el asado aparece Felipe. Sí, señor. Aquí está Felipe. Felipe Camiroaga, qué grande, tío. Carne con mi premium, guayú. El gran Felipe Camiroaga, chat. ¡Claro, tío, güey! Es una línea que aprendí en México. Ya, 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 ya. La aprendí con... La aprendí, ¿sabés con quién? Con Mario Bonero Cantillo. ¡Vale, güey! Una cosa. El accidente fue después de esta grabación, según he escuchado. Es que no sé dónde lo he leído, chat. Pero después de esta grabación fue... Esto se grabó un par de días antes del accidente. ¡Oh! Fue la noche antes del accidente. Déjala ahí, Juan. Déjala ahí. Qué fuerte, tío. ¡Atención! ¡Atención, perrito! ¡Atención! ¡Atención! Perrito, quiero agradecerle... por estar en este momento tan difícil de mi vida... donde he perdido una gran mujer. He lo recuperado de mi hijo, experiencia... y ahora me voy a hacer evangelio. Buena, perrito, déle un trago ahí a gran... Buena, perrito... ¡Salud, perrito! ¡Salud, perrito! ¡Salud, perrito! ¡Qué locura! ¡Qué locura, chat, eh! Juan es más chileno que los porotos ya. Oye, literal, es que he cachado ya de cosas, chavales, que no tiene sentido, eh. ¡Qué guapo! Oye, me está gustando mucho la peli, chavales. Espero que a vosotros también, los que no la hayáis visto... Y, por cierto, bienvenido a todos los que estéis entrando nuevo al directo. Somos casi 130 personas. Espero que lo estéis pasando genial. No os voy a dejar vuestro like. Y, chavales, si llegamos en el directo de hoy, la meta a 250. Sería una completa salvajada, María. Muchísima, muchísima ilusión. ¡Qué grande, chat! Bienvenido a todos. Ya, déjame terminar a mí. ¡No la di vuelta! ¡Vaya canción, loco! Tiene la canción y está mal. ¿Cómo estáis? La familia de los niños. No me imagino para grabar esta escena. Porque ahí vemos todos juntos. Vemos que está Kramer, está... El Piñera, todos. Pero eso, daros cuenta, tío, que es una locura porque... No sé cómo deciros. Son muchas escenas porque es que imita a todos. Es una locura. La familia, los hijos, bien. Este era el secreto que tenía guardado el negro. Con razón no me sale ni una gana. Mami, ¿qué será lo que tiene él? ¡Voy para allá! ¿Qué estáis tomando? No te aclames. Viejo, en la casa estamos bien. Los niños están en buenos colegios, vivimos la... Ande, Felipe. La raja, ¿para qué? ¿Para qué hacer cosas ahora? Si eso es lo que me complica, ¿cachai? No, te complica a ti, pero ella obviamente quiere salir, quiere hacer sus cosas. Bueno, que se junte con los amigos, que se divierta, pero ya el otro asunto de trabajar... Pero es que no es una cosa social, pues te faría una cuestión de que quiere realizarse en algo. ¡Deja la polla! Pero la mamá es bacán que esté con los niños. ¿Cachai? Tienen ahí a la mamá presente y no están con nana. Ese es como el rollo, ¿cachai? Están las bases sólidas. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo por eso no me caso. A lo mejor tú lo decís desde la experiencia, pero... No sé, estoy súper complicado por verla así. Igual dentro de todo quiero verla feliz. ¿Cómo se conoció? En el Bar del Negro. Una vez estábamos carreteando ahí en el barrio Suecia. Año 97. La miraba real antes de que se enterara la peli. Literal, Roberto, ¿eh? Es verdad, tiene razón. Claro, él no llegó a ver la peli. Es muy triste, chaco. Nada, pues estaba conversando con el lontón en una mesa. Y si, por ejemplo, a mí le gustaría actuar en un reality. ¿Qué es eso? El reality es como una cuestión que se hace en Estados Unidos como agente VIP, ¿cachai? Como agente importante, ¿cachai? Esa noche, el negro prueba a una mujer para que cantara en el escenario. ¡Olivia! De repente la veo. Se pone a cantar, se pone a cantar en el escenario. Ojalá sea una canción real del compa Piñera, tío. Juanmi, dicho por cama, a los dos años después de Viña, fue recién al psicólogo por su depresión. O sea, fue... A ver, a ver, a ver. Fue al psicólogo a los dos años después de Viña. Pero dos años después de Viña son... Es tiempo, en verdad. Dos años después es como que ya ha pasado un tiempecillo. Ya se ha relajado ese pedazo de boom, ¿sabes? O por lo menos sus sentimientos se han relajado un poco, ¿no? Con ese boom. Yo no sé. ¿No lo veis un poquito así? Yo pensaba que era como a raíz de eso, en plan... Justo ahí ya empezó la cosa. Ah, vale. Dos años de depresión. Vale, vale, vale. Es que ha escrito a los dos años después de Viña, fue recién al psicólogo, ¿sabes? No sé, no sé, tío. Qué barbaridad. Lo entiendo, es muy triste, tío. Es muy triste. Pero bueno, yo creo que lo está reflejando bien y se entiende. Quedé loco. Pero... ¿Por qué? Ah, vale, ahora entiendo, tío. El sur es hardcore 2022. Nada, pues dije, ¿cómo me acerco, buba? Al principio se quería acercar a este hueón, pues estábamos ahí conversando. Nada, pues ahí conversando, este hueón me dice que se la quería agarrar. Le dije, ¿teis más hueón? Me acerqué yo a la barra como un campeón, pues vos cacháis cómo soy yo. Oye, canta estupendo. Gracias. Un galán igual. Nada, pues le invité a tomar un traguito y aceptó. ¿Hacías como la conocido? ¿Y te gusta? Nada, pues ahí en la conversa empezamos ahí las típicas. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Oye, ¿pero qué te gusta hacer? Si uno siempre tiene... Hago imitaciones. Sí, sí. Ya, pate una, pate una y ahí le cantemos. Te conozco. Desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que rongas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 33. Muchas gracias a todas las personas que están acá. Me dijo, diré y dedicarte, diré y dedicarte. Vos tenís talento para eso. Nada, pues... Pues justo como la conoció, qué chulo, tío. Pero 100% como la conoció. O sea, cantando, ¿eh? Como que ahí enganchamos. Y ella como que me incentivó a mí a dedicarme a esto de las imitaciones. Si yo antes no vendía palta, pues, güey. Chao, gracias, buenas noches. Bueno, al final ella cantaba los martes y yo imitaba los viernes. Lo pasábamos bacán. Ella canta. Canta a la baja. Hasta que la busque por ahí, man. Que se dedique a cantar. A esta altura del partido. Pero totalmente, güey. Totalmente. Estará un poco vieja ya. ¿Para empezar algo así? ¿Y Susan Boyle? ¿Y Susan Boyle? Bueno, me imagino, me imagino. ¿Qué onda? Mira, apóyala. Apóyala. Va a ser feliz. Se va a distraer. Y le va a servir a tu matrimonio, güey. Te lo digo yo, compadre. ¿Estás agobiado, güey? No estoy. ¿Qué motiva, no? Esta escena como, no sé, tío. Qué guapa. Estoy agobiado, güey. Estoy bien, güey. Estoy bien, estoy bien. ¿Y el sexo cómo está? ¿Qué es el sexo? Oh, no. ¿Hola? ¿Cómo estás? Bien. Gracias, señor presidente. Estoy mejorando mi inglés. Así veo, pues. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha las crujillas? La práctica hacia el master. Te quiero contar que me llamó nuestro informante. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué cosa es? Necesitamos comprar un programa de televisión de los Estados Unidos. Sí, ok. ¿Cuánto? Cuenta 10 millones de dólares. ¿Puedes ayudarnos? Sí, pero... ¿Por qué está... ¿Un barato? No encontré nada más caro, discúlpame. Sabía que te iba a molestar. Bueno, entonces, traigamos dos formatos. ¿Cuánto contigo? Cuenta conmigo lo que usted... Este es el compa Farcan, ¿no? ¿Quiere? Bye, my friend. Farcan. Farcan. Ya como que hace risa, ¿no? Ya Farcan. Ja, ja, ja. En plan, literal, ¿eh? Me lo tomo muy... Me hace gracia, tío. Literal, ¿eh? ¿Cómo está? Ay, hay un poquito acá. Estefan, ¿no puedo? Estoy súper apurado, no puedo ahora. Baca la alfombra del auto. Estefan. Estefan. Qué pesado es este, chav. ¿Cómo estáis? ¿Vienes tú? ¿La familia de los niños? Fantástico. Oye, yo te voy a contar algo. Anoche soñé contigo. Oye, es que estoy súper apurado, compadre. Conversemos de ahí. Era un programa de concurso donde estaba la tienda, la luz, se enfoca. La neta es la Vivi Farcan de ayer. Viviana. Vivianita. ¿Cómo era? No sé si te refieres a Vivianita. De repente te veo ahí y giras ahí que está. ¿Quién? ¿Tu mujer? ¿Ya? Se ponen a cantar. Todo el público feliz, contento. El rey tipo en las nubes. Literalmente, el amigo pedo. De repente me despierto y digo... ¿Cómo no voy a ir donde mi vecino de la misma crianza a contarle y a preguntarle lo siguiente? ¿Tu señora canta? ¿Sí? Es que no lo puedo creer, mira. Tengo la piel de gallina. Esto me está dando susto ya. ¿Sabéis por qué? Porque ayer, justo en el canal, llegó un formato gringo, un formato nuevo. Que se trata de famosos cantando con sus parejas no famosas en busca de un sueño para ayudar a alguien. Yo dije, ¿cómo no va a participar en mi amigo con su señora? Sería fantástico. Ya, te volviste loco, ya. Para, para, para. Ey, ey, para, para. ¿Cómo está todo en la casa? ¿Cómo está la relación con tu señora? Bien. ¿Estás teniendo tiempo para atenderla bien? A. De algunos cariñitos. A. Uno. A. Porque hay que saber atender a la mujer. Si no se te aburre ahí, llega un musculoso ahí. Si te complica, lo hacemos muy simple. Dos semanas. ¿Cómo dos semanas? Dos semanas. Una semana gana, la otra te elimina. La dejas contenta. Va a estar como sea el resto del año, la de tener feliz. No, ya, ¿sabes qué? Espérate. Queda entre tú y yo. Calladito. Es que a lo mejor no estoy de... Oye, ya, oye. Estefan. Pesadísimo, loco. Me está ca... Es el que peón me está cayendo de la película ahora mismo. El pesado de los cojones, loco. Anda, hombre. El más pesado, chato. Dios santo. Llama, la mujer. Aló. Holguita, ¿cómo estáis? Olivia. La familia, los niños, me alegro. Oye, ¿habláis con tu vecino? Sí, sí, me di cuenta. Te quiero hacer una pregunta, directo al grano. ¿Van a participar, sí o no? ¿Participar en qué? Está ahí más loca. Imagínate yo ahí al lado de él, toda pitutada. No, padre. Ay, pero ¿qué tiene, chiquilla? El programa es perfecto para ti. Te viene como anillo al dedo. Tú sabes lo difícil que fue para mí crecer al lado de una Miss Universo, Cecilia, vos, loco. ¿Tú creías que alguien me tomaba en cuenta? Nadie. Pasaba por la calle, nadie me miraba, pero te juro que se puede. En serio, amiga, hazlo. Llegó un momento en la vida en que uno como que... Que cuajo. Que de que plash. ¡Mamá! Tienes que liberarte. Tienes que aceptar la ayuda de un hombre maravilloso que a mí me cambió la vida. Mauro Moelo. Iván, ¿sabes qué? Estuve pensando y encuentro que la idea del concurso es la raja. Iván, va a estar toda la gente diciendo Instagramer, Iván, 30 puntos de rating, Iván, más eventos, más show, la raja. Ah, pero filo que tiene el rating, qué tanto. No veas cuántas puertas se van aquí con lo del rating, qué barbaridad. Ojalá fuera su nieta, no soy nada de él. Pero tengo un tío que es su medio hermano. ¿Medio hermano de quién vivía? ¿Cómo son los medios, papá? ¿Cómo, cómo, cómo? Tú en la cima, Juan, gané un reality show y de repente... ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Te cortan las piernas, Juan, en el medio así, pero uno tiene que ser fuerte, Juan, porque uno nació para ganarlo. Ya, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos, pichón. ¿Viste, Juan? Salió. De Farcas. De Farcas. Tengo un tío que es su medio hermano. De Farcas, Vivianita. Ahora entendemos, ¿eh, chat? Ahora entendemos por qué... Medio hermano no reconoció de Farcas. Ahora entendemos, chat, por qué Vivianita es la Farcas del chat. ¡Hostia! ¡Menos tiempo, con toda la fuerza! ¡Qué barbaridad! ¡Y maravilla! ¡Pedio ver! ¡Qué barbaridad! pero yo digo una cosa si la mujer cantaba es que no le fue muy bien con el canto o que pasa chat eso es lo que yo no estoy entendiendo porque es como ya estamos viéndola no quiero tampoco aquí pero es como la mujer no le iba bien con el canto o que pasa aquí esa es la sensación que tenía en mi cuerpo no era nada una pluma exquisito ¿sabes qué? te decís que ya no quiero ser más ese pájaro enjaulado que está esperando que llegue su amo para que le des alpiste que está esperando que llegue su amo y le des alpiste se acabó se fue esa Olivia se acabó se acabó se escucha de fondo el i pero flow como oriental como en el concurso porfa sí, cantemos ya no me lo des alpiste Gracias Leonardo, seguimos acá Según lo que dijo Gramer en la misma peli Ellos decidieron que se quedara cuidando a los hijos O sea, ah, vale, como diciendo Flow, estoy ganando mucha plata Quédate tú cuidando a los hijos, yo traigo el dinero, ¿no? Un poco ese flow, ¿o cómo? En vivo y en directo en este temer... Mira, Vivianita Stark, tu tío, ¿eh? ...programa, famosos cantando con su pareja Espérate, espérate, el capodira Famosas en busca de un sueño Este, este, tu tío, ¿eh, Vivianita? Hey, John, boy Tenía una jornada fantástica, Leonardo, te agradezco Pero a continuación Yo soy el encante No me vengan con cosas Porque si no, no regalaré rosas Lo que más sí les pido Que le pongan más vibrato Porque los cantantes con vibrato son los mejores No canto bien Se mueve como un elefante arriba del escenario ¿Qué sabe usted si usted ya ni canta Para uno que le da el pedopinótopo? Si no tomas el racket Y le harás para ahora Y te canto ese burlín Me parece que el grave problema de Horacio Es que... Hostia, el lucho de verdad, ¿no? La tiene muy delgada Al tener la voz... El lucho de verdad, ¿no? Muy delgada Yo ya me rayo Ya no sé si es imitación Si es... Si es... El real Que me he quedado a no nadar Fuerte el aplauso para Martín y Betty Yo no vine a evaluar a un bailarín Yo vine a evaluar a un cantante Y no can... Ese es Ricardo Soto también, madre mía Mientras nosotros hacíamos los trucos Yo tarareaba, Torra Yo... Pero ese tarareo te salió pésimo Porque además no tienes la técnica para tararear Tú, Pati, no sabes nada Con ese pelo ¿Dónde está tu disco? A ella no le gusta pelear con nadie Está todo arreglado en su programa No vale nada Ensayamos ¿Lo estás diciendo? Y cortamos Estamos a un minuto Vamos Espera un segundo Desvierta su programa Y a continuación... Redoble de tambores Tengo que dejar en este escenario A un gran, gran amigo mío Nos van a presentar ahora a Cacha Junto a su mujer Que van a cantar una canción de Pimpinela Cuanto te quiero De Pimpinela Dejamos acá, en este escenario Al gran Estefan Kramer y Olivia Te emociono Esto es real Estuvieron en alguna... Papito ¿Esto es real, chat? Estuvieron en algún sitio así Se ven bonitos, weón Se ven bonitos No voy a hacer esa, weón No es real Solo para la pena Que hueón Malímulo, weón Que si Manuela está más al gordo Si Cristina está más flaca Bien, bien Para tener la casa limpia Yo tragaco el día entero Pero no cantaba mal Paloma, ¿no? No canta mal Paloma Con el canto de Paloma Quedé con el poto en el agua Canta súper bien Canta muy bien Muy bien Ella es muy buena Está muy desesperada ¡Bravo! Yo creo, fuera de broma ¿Vosotros a quién creéis que A la persona a la que más caña la de Outgramer O sea, yo creo que con diferencia A Zaraquete O sea, yo creo que es el que más zazca le ha metido ahí ¡Bravo! No te escuchan ¿Cómo que no me escuchan? ¿Me pueden escuchar de más? ¡Qué conexión! ¡Qué maravilla! Venga para acá, Olivia, que se ve espectacular Espírate, ahí no va ¿Vos soy famoso? Lo hiciste espectacular Fantástico ¡Ah, cuánto te quiero! ¡Ah, te ves maravillosa! ¿Cómo sentiste esta primera experiencia en este gran escenario? ¡Qué bueno, me alegro! ¡Vamos con la votación del jurado! Yo le quiero decir que ella me ha sorprendido Creo que hacía mucho tiempo que yo no escuchaba En Chile Una voz tan clara, tan nítida Tan firme Gracias Y a Estefan sabemos que es un hombre que tiene condiciones para cantar A Piñera también, sí señor A Piñera también Sí, es que Zalaquette fue siempre Al que más le afectó Y se incomodó Pero yo qué sé Yo si veo que a alguien le afecta tanto A ver, si a un Un hijo de Tal Esa persona Dice Oye, te voy a dar caña Te voy a dar Te voy a dar para que Para que te dé un poquito ¿Sabes? Pero yo qué sé Si de verdad ves que está la persona sufriendo Y le está yendo super mal Y que te la vas a cargar Acabo O sea Con tus imitaciones Como Chilea, ¿no? Un poco Por lo menos Yo creo que un poco así Nadito lo hace bien Pero lamentable Vosotros veis bien que la haya metido tanto Probablemente Pasó un poco a segundo plano Porque Pasó un poco a segundo plano Olivia nos entusiasmó desde el momento Que la vimos Por su carisma Su magnetismo Su capacidad como buena cantante Además es muy bella La rutina de Viña 2020 Cantan juntos Saludos 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 De la graduación De mi hija mayor Grande Bienvenido Un fuerte abrazo Y oye Estaría por ver eso La rutina de Viña 2020 Cuando cantan Podría estar muy muy guapo Bienvenido Y enhorabuena Por tu hija mayor Que guay Luchito Jara Gran amigo mío Basta con el bajo Perfecto Ojeda Bienvenido Porque aquí Usted está conviviendo Con la nueva estrella De la canción chilena A Zaraquet Le afectó Pero a Piñera Le tiró varias veces Eliminado del chat Al toque ¿Quién? ¿Qué ha pasado chat? ¿Me he perdido algo? ¿Han eliminado algún mensaje o algo? Última pareja clasificada ¿Estás nervioso? ¿Ah? Señoras y señores Estefan Violina Oye, está bien Todo arreglado Tú, tú y tú Me cagaste los tres ¿Tú para qué me invitaste? ¿Cantaste como la wea? ¿Tú? Así despedimos el programa Les agradecemos su sintonía Y los esperamos El próximo capítulo En Famosos cantando No me hace nada de gracia loco Que imite a este tío A la granea Te lo juro, ¿eh? Hola, Javi Un fuerte abrazo De Honduras Margarit Bienvenida Un fuerte abrazo ¿Qué tal? Con sus parejas no famosas Que son Fantásticas Yo la voy a chuntar Yo la voy a chuntar Yo la estoy chuntando Yo la estoy chuntando ¿Cómo está mi familia? Mi vida ¿Cómo está? Bueno, ¿qué te pasaste? Ay, gracias Estoy demasiado feliz Yo estoy acostumbrada con el señor Pero usted Brillaba, brillaba ¿Sí? Ya Como que se vio iluminada Ya, ya, ya Acostarse, acostarse Ay, déjalo un ratito más ¿Qué tienes si un día no van al colegio? Sí, claro Quedémonos aquí Un ratito más ¿No es cierto? Sí Ahora cuéntenme Cuéntenme ¿Cómo me viste? ¿Actuaste, perrito? Dame con la obligación Sí, acá está Te la paso El negro El negro, ya ¿Aló? Mi amor, la felicito Gracias Actuó extraordinaria Gracias Un besito muy grande Saludos te mandan acá Gracias Juan, mi empaque Oye, chau Os voy a pasar al cometo Yo también quiero jugar ¿Por qué no me apretan un ojo? Ya Yo Por igual aparece En la segunda película de Kramer No, Juan Que lo que más me impactó lejos Es como canta la Olivia ¿Cachai? O sea, yo la conocía en el pub Cantando, ¿cachai? Pero ahora es distinto Ahora ella es como una mujer Mujer, ¿cachai? Tal que yo estuve a punto A agarrarme la huevón Ya, no te subiquís tampoco El otro divertido Era tu cara de frustración Que la cagora Pa' cagarse la risa Pichibu Chavales, ¿por qué Esta es la casualidad De que yo Muestre el vaporú Y literalmente Estamos viendo La primera película Y esto sea clave En la segunda No, no Se me caga el suelo Me tropiezo con ella Y después me doy La barbilla ¿Qué? Tu cara así Como cara Como desconcertado Yo lo pasé bien Encontro que lo hice bien Oye, lo felicito Pero lo único Que me tiene urgido Es que ahora Viene el evento La semana que viene La siguiente Y la subsiguiente ¿Cachai? Y ahí no sé Cómo lo vamos a hacer ¿Cachai? Quédate tranquilo ¿Cachai? Estuve hablando con el Rafa Y ya está todo arreglado Compadre Nos mandamos un deal ¿Cómo se te ocurre Que vos vayas a trabajar De dealer? No Con la pilla cagada Que está quedando Los programas ¿Cómo se te ocurre Que vos vayas a hacer Esa estupidez? No, compadre Un trato Un trato Un tratado libre de comercio Peor O sea Las cosas comerciales Hasta ahí me las tenés que decir a mí Yo he ido a tu carrera No nos escuchás Escucha bien Una semana ganamos La segunda nos eliminan Y la tercera No hay tercera No existe tercera Cero No hay tercera ¿Ya? Escucha, hombre La primera ganamos La segunda nos eliminan Y la tercera No hay tercera No hay tercera Una ganamos Después nos eliminan Y después la Livia queda contenta Logra hacer lo que quería Logra la independencia Y estamos Así que los shows van Y tú no te preocupes de nada Hola, saludos de Copiapó ¿Por qué le pusieron Copiapó A Copiapó? La última pareja Que clasifica A la tercera La próxima semana Para la gran final Para la gran final Y Y Y Ah 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 Del huevo ¿Cómo vas a esperar Este desgraciado, güey? Es que el huevo del huevo, güey Y Ah Y Oh Este fue Yolivia Bien, 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 bien El cumpa Bien, bien, bien Todo defecto ¡Olivia! ¡Señora! 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 ¡La diosa! ¡Señora! Vanessa ¿Qué significa este desorden? Ahora era como que Todo el mundo con Olivia Y casi nadie con Kramer, ¿no? Está ahí un poco Chavales, bienvenidos a todos los que hayan entrado nuevo al directo Somos 145 personas por aquí Un fuerte abrazo para todos Espero que estéis pasándolo genial, chavales ¡Grande! Muchas gracias Estuvieron realmente deliciosos Muy bien ¡Eh! Esta parte no la entiendo, ¿eh? Esta parte no la entiendo, tío De Zaraqueta Así como de monje Y después de la cabeza Dejen su like, chav Dejen su like Quiero felicitar Porque, bueno Desde que estás conmigo Pico para el que no deje like, chav Se nota que tu aura Y tus chakras Están muy, muy bien Así que le quería hacer un regalo ¿En serio? Sí, sí Sí, sí En mi libro Ay, qué bueno Estás en un periodo de mucho estrés Y yo creo que te haría muy bien El otro día estuve en el canal Presentándolo y Me regalaron unas entraditas ¿En serio? Sí, sí ¡Qué bueno! Así que lo más probable Es que Que te vaya a ver Obvio Qué rico sería Me encantaría de verte ya Sí Me tengo que ir Ya Gracias Gracias El SIDA Es increíble Como lo bien recalcado Que está en esta peli Me encanta ¿Cómo no pudiste correr? Pichi, los corrí todos Pero este fue imposible ¿Cachai? ¿Cómo imposible? Pichi Eno es tu principal cliente Y además nos pagaron el 50% por adelantado ¿Cachai? ¿Qué le digo a la Olivia? No le digan nada Yo tengo todo listo A las 7 estáis actuando A las 8 estáis fuera Y como máximo A las 9 estáis allá Son súper puntuales Son ejecutivos ¿Cachai? ¿Me lo aseguráis? Absolutamente ¿Aló? Supongo que estás en camino Sí Sí, sí Ya está terminando el programa ¿Cómo? ¿Aún no ha salido? En este minuto ¿Quiere seguir trabajando en la red O quiere ir a UCB? Sí Si no te voy a fallar Así lo espero 30, 40 E incluso un funcionario Que cumplió 50 años con nosotros Un aplauso por favor Todavía falta un poco ¿Pero cómo puede ser Que esto no parta todavía? ¿Me tengo que ir al canal ahora? Ay, Vichy Te encuentro toda la razón ¿La premiación de quién, güey? ¿Del guardia? ¿Del último ejecutivo? ¿Qué querís que esperes, güey? Perdona, Vichy Te encuentro toda la razón Asumo toda mi responsabilidad Disculpa Tengo que estar en media hora más Cantando en el canal ¿Cómo le dije exactamente lo mismo? No me pescaron Porque acá no hay un productor ¿Cachai? Y me falta alguien como yo ¿Pero cómo ni un productor, güey? Si yo lo único que te pedí Es que era empezar ahí El evento a la hora Y no lo hiciste Si, si, Vichy Te encuentro toda la razón Güey, ganaste a respetar Te encuentro toda la razón No me contestís más eso, güey Eres un imbécil Te encuentro absolutamente Toda la razón No tengo nada que decir Asumo toda la responsabilidad Yo me voy No puedo esperar más No, Vichy, por favor, güey No, me voy, sorry Que don Estefan Kramer Un gran aplauso para él Ojo Mónica Peralta, bienvenida Diez minutos ¡Grande, güey, grande! ¡Vamos, güey, con toda la fuerza, güey Concentrado energéticamente Por kilis seco, güey ¡Vamos! De niño, de cabrón chico ¿Qué pasa esta, güey? ¿Me entendí? No, 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 no De no saber qué suya ¿Me entendí? Está contento, cabrón chico Lo pasado fantástico, espectacular Y les quiero contar Que nuestros segundos participantes Son una gran pareja Que se ha lucido Sobre todo ella Me refiero a Olivia ¡No! Todo de nuevo ¿Por qué le pusieron antofagasta? Antofagasta Me equivoqué Hay un problema de planteamiento Vamos a ir con otra pareja Antes que ellos Vamos con algo bien power Alberto Plaza Dejate de comerte todo el catering Yo no he comido nada ¿Cómo que no? Si estoy viendo Bueno, andate Las aguas están para comerles Por perrito Están servidas No hay nada que comer Todo el mundo me huelea Antofagasta Bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Váyanse todos a la cresta Váyanse todos a la cresta Tiene el azúcar por las nubes No comáis No comáis Ah, te está enlongando Los años Por resaltar Despegar Me toco las balas Milagro de abril El emo de chat Bien Bien Buenas noches Muchas gracias Chao, gracias Chao, chao ¿Cómo se haría alguien? Pichurro, que no hay nada Actuando, por favor Actúa diez minutos más Te lo pido, por favor ¿Qué está pasando? Disculpame No tenemos un contrato No somos otra vez pasados ¿Pero no vas a dejar votado? Yo no tengo nada que decirle ¿Puede pasar? ¿Puede pasar por un pito Por favor, por favor ¿Aló? Arturo, ¿dónde está el teléfono? Sí, sí No está conmigo ahora Pero va en camino ¿Pero ¿De dónde viene? Sí, debe estar como a dos cuadras ¿Seguro? Sí Chau Oye Arturo Arturo Me has comido ¿Dónde vas a tener puyada? Me tengo que ir Te despide, tipo ¿Qué es, chau? ¿Qué cena es esta? Bueno, mi canción se titula La soledad La soledad sin mí La soledad La soledad sin mí Olivia Es un infeliz tu marido El universo lo está diciendo a gritos Olivia, Olivia Sí, yo no puedo seguir esperando Sí Lo llamo, no me contesta A mí tampoco me contesta Voy a tener que cancelarlo No, no ¿Qué hago? Si ese tan úpido tu marido No es capaz de acompañarte Eso no quiere decir que esta noche Tú no puedas cantar a más Lamentablemente Le tengo que comunicar Que el señor Dame un segundito Te quiero mucho Tenemos una mujer valiente En España se vio un comercial Donde salía la portada De Antofagasta Icono de la perla del norte Capital minera mundial Ojo, pues ni idea, eh Igual Igual sí, eh Porque muestran muchos sitios Y yo como para saber Si es Antofagasta O Antofanogasten, ¿no? Ja, ja, ja XD Chavales Bienvenido a todos los que estéis entrando No, hola Juanmilla Todos los del chat Estoy castigado Y me bloquearon mi tarjeta Saludos te envía mi abuela Mauricio Bienvenido, tío Qué grande ¡Qué grande tu Mauricio! Un saludito para tu abuela Por supuesto, eh Un saludito grande Es que yo literalmente Mauricio no sé qué edad puede tener O sea No Es Nada En plan, no ¿Qué hace Mauricio? No se sabe ¿Qué edad tiene? Tampoco No, es que no se sabe nada De ese hombre En plan Es una canción real, ¿no? De De su mujer, ¿no? Supongo Coque Céspedes Bienvenido, tío O sea Es la canción de la mujer Supongo, eh Cien por cien O sea Es la canción real Es todo un misterio Literal Mauricio da un misterio O sea De aquí en En el canal Mauricio es El misterio No sé ¿Por dónde te va a salir? Igual le coge la tarjeta A la madre Y le pegan O te suelta Un pedazo de superchat Increíble En fin No dio ningún tipo De sentido, chavales De verdad, eh Mauricio Con Mauricio nunca se sabe Por cierto Bienvenido a todos los que estáis entrando No hago el directo Son más de 150 personas Y solamente 81 likes Chavales No sean fome No sean cagados con los likes Pégale un buen like Que no cuesta absolutamente nada Y te lo agradecería Un montonazo Pico para el que no deje like chat Y por cierto Mirad cómo tenemos el Goal 208 de 250 Estaría bastante increíble Llegar en el directo de hoy A 250 Sería una barbaridad Chavales, literal Chavales, canto igual o no? Oye, canta bien la mujer, eh Realmente Canta bien, eh Es muy romántico Literal, eh Aquí Jenny Sepúlveda Bienvenida La canción de Paloma Soto Se llama Todo por ti Richard Rivera Bienvenido Saludos desde Calama Grande Bienvenido tío Bravo Bravo ¡Bravos! 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 Te mandaste a la jet Vamos a una pausa comercial Y ya volvemos Pos La cagaste ¿Qué la cagaste, weón? Pos ¿Qué la cagaste, weón? ¡Da la cara, weón! ¡Eres un cobarde! Me relacionaba a un bofiga en Mini del Mar 2012 Me parece que lo vimos, ¿eh? Me parece que lo hemos visto, Connie Seguramente lo suba mañana, la verdad ¿Para usted aceptó el proyecto? Like 78 No, porque esas no eran las condiciones Tú tenéis la culpa No, es mi culpa, es tu culpa Tú tenéis la culpa Es tu culpa porque vos te largaste No, no, no Sí, vos lo largaste Porque vos fuiste el que le dijiste al piste Que eran dos semanas para que el olivo estuviese tranquila Porque vos sabís todo lo que weón las minas, ¿cacháis? Sí, cacháis, sí, tío Hostia, eh Bienvenido a todos, chavales Raúl, Norambuena, bienvenido, tío Esa es la canción de la película O sea, es como La canción oficial de la película Esa Mola, 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 la verdad Mola mucho, tío Se puede hablar bienvenido, tío ¿Qué fue lo que dijiste, Arturo? No, lo que pasa es que estábamos saleando, ¿cacháis? Porque tenemos una... Estoy hablando en serio, dime la verdad ¿Cacháis o no, cacháis, weón? Me hace gracia ver el weón escrito como WN, tal cual Lo que pasó es que el Rafa hizo un acuerdo con el Pichi Y que iban a participar solo dos semanas Él hizo un acuerdo conmigo Pa' que después lo eliminaran Y tú tenés tu independencia Y pa' que no lo molestís tanto en la casa Al Pichi Al Pichi Al Pichi Hiciste un dado a mi espalda Brutal, eh Así fue Vámonos, Olivia No te juntes con esta chufa Qué raro, eh Pichi suma todo a mi responsabilidad Y pongo mi cargo a disposición Pero ya no tenés cargo, man Cargo ¿Qué está? Pichi Pichi No, Paloma ¿Por qué está triste? Mola, mola que refleje esto, la verdad Todo esto fue planeado por Bielsa Un dato guapo Es que no digo cómo a pillar esa parte, la verdad O sea, que Bielsa preparaba toda esa historia, la verdad Hola, homi Te faltan los aletas de la risa en Festival Dichato Y la hacemos Eh, pues estaría bien, estaría bien guapo Saraket se disfraza para entrar en la vida de Olivia Es parte de la confabulación en contra de Kramer Claro Claro, en la intro Bielsa planeaba todo con Saraket Pero todo en contra de Kramer Claro, claro, claro Y entonces todo esto es acerca de sus planes O sea, todo esto va con sus planes para vengarse Vale, vale Hola, ¿me da uno? Nadie cagadita, eh Esto pasa por trabajar con la mujer Yo siempre lo he dicho Oh Oh, maravilla No Tienes que buscar pequito ahora, perrito No sé, yo cacho que voy a buscar pega en Groenlandia Cómo imita la voz de Piñera Tienes un chico Somos un país que está al otro lado del mundo Qué barbaridad, eh No, estúpido Salud, eh Salud a los homies de Chile Reaccionado a los homenistas chilenos con Pablo López en Viña Estuvo excelente Me la apunto también, Nicolás Tío, bienvenido Groenlandia es una agencia de publicidad Toda raja ¿Qué? Perrito, anda derecha puesta Anda vos Anda vos Anda vos ¿Se puede quemar? Anda vos, perrito, por favor Anda vos, weón flojo Mueve la raja alguna vez en tu vida Para agradecer El doctor dijo que te hacía bien moverte No, yo ando lo a ver todo Tu chuches, madre Ya va Levanta la raja All right Mirámos Ahora con eso, si ya Perrito, hay que estar tranquilo Aquí no se ha muerto nadie Este no es el fin del mundo Hay cosas mucho peores Está la caída del Imperio Romano Está la caída de Hitler Y la caída del Tatita Venga pa'cá Tranquilo Tranquilo Otra chanchito Otra chanchito Eso es, perrito Adelante Y mi casa Es su casa No, no, no Mi compadre No importa el lugar El sol es siempre igual No importa Hay partes de la película Que no lo entiendo ¿Sabes? Hay partes más raras Chat Un poco, un poco locas Pa'cá 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 Pero él ha sido amigo De Lonton De verdad Entre ellos no han ido Comprando regalos Estaría bloqueada la tarjeta Hasta las 12 Creo Hostia, Carlos Literalmente Oye Flow Farca También, eh Regalos Tal Pero esta escena Por ejemplo No lo entiendo Yo es que ya No sé Me gustaría Que la película Estuviera como Full enfocada En su experiencia ¿Sabes lo que te digo? Eh No Después de imitarlo Después de imitarlo Pero él amó El personaje Ah Ok, ok, ok Son raras Porque es una satira La persona Lo usó como su fab ¿Qué? ¿Para qué me hago Es que tengo La boca chueca? Dile algo La boca chueca Cuando yo estoy en Gustav A mí me dejó Una mina Yo los odios Me recuperé Después me fui a Las Vegas Me casé Me separé La vida Sí, perrito ¿Juego a unos partidos? Ya, vamos Dale, pues Juego un partido De cinco minutos Yo soy el Barça Yo soy Jamaica Yo juego con Bob Marley Difícil que gastes Todo de la película Fue como Solo para el público chileno A ver Yo lo capto Lo que pasa Que dentro O sea Yo conozco a los personajes Y tal, chavales O sea, no Eh Dentro de la película Conozco a los personajes Conozco lo que hace Kramer Pero hay escenas Que me parecen un poco raras Obviamente las pelis Estoy entendiendo La trama y tal O sea Se entiende easy Pero alguna escena Dice ¿Qué? La verdad Grima no va Bienvenida Un fuerte abrazo Juanmi ya no me lee Nunca más Porque no soy verde De verdad No, Eddie ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? Todo es para vengarse De Kramer Sí, sí Lo estoy leyendo Estoy leyendo Estoy leyendo todo Llámala al tiro Lo juego, juegón Con la crista Pelito Vámonos Yo sé Perfectamente Cómo se suena Con la bata de Batman Tío Cómo se suena Su problema Gas El gas Buenas tardes Buenas tardes Aquí está su balón Yo no pedí gas Señor ¿Cómo? Vanessa Dígame señora Vanessa ¿Tú pediste gas? Uy, sí Que llegaron rápido Mi amorcito Yo necesito que conversemos Por favor, dame una poste Hostia Voy a practicarte Todo lo que pasó Porque ¿Sabéis qué es lo que me pasa? A mí las películas Me relajan Que flipas En plan Me da una torta Te lo juro Chavales Me pongan una peli Me da una torta Sí, Dios En plan Empiezo a cabecear Tío Porque estéis vosotros Si no, chavales Haría así En plan Estaría literal Si no estuvierais vosotros Estaría viendo la peli así Literal, eh Si no estuvierais vosotros Estaría viendo la peli así Muy buenas tardes He venido a hablarle Acerca del perdón De la familia Del amor Porque según es Aquel versículo 4 Querida, si Un corazón Partido en dos Fingiéndote Que ahora somos Leo Rey El compa Leo Rey, eh Felipe, pero como que no entendía ¿No? De la peli Me estabas comentando, ¿no? Este es Leo Rey ¿Sabes quién es? O te lo explico Nah, broma, broma Igual que ayer Y no me iré Hola, gracias Me lo que pasa Que se me cayó la pelota Del patio de trek Quería saber si tú me la pude pasar Yo sabía que se iba a decir Que fuerte, eh, tío Qué fuerte De gracia Por la cara Brutal, eh Brutal, tío Chavales, bienvenidos a todos Que habéis entrado nuevo al directo Somos más de 150 personas Y Solamente 95 likes Chavales No sean fome con los likes No sean fome con los likes Por Dios Que estamos viendo una película Que nos está gustando Bastante Chavales, bienvenidos a todos Que habéis entrado nuevo Mirad cómo tenemos El superchat 208 De 250 A esto le falta un color Un color increíble Bastante le dimos ayer La verdad Las cosas como son Pero chavales Si hoy llegamos a 250 En el directito Aquí todos juntos Sería Sería una locura Chavales Sería una locura Estaría súper, súper agradecido Que lo que me gusta ¿Qué será? 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 Aquí está petado El copa Dey yo ¿Cómo estáis? ¿Me puedes llevar A comprar una cigarra? Sí ¿Estás pasando las penas? ¿Cómo está? Aquí ya está petado Y todo El compatriota Tío Marcelo Chino Ríos Feliper Como que no entendía yo De la película Como que está solo orientada Para el público chileno Y no sé quién es ahora Marcelo Chino Ríos ¿No? ¿Ahora qué? Ahora No te veo por el chat Ahora No te veo por el chat Y justo escribes ¿Será capo? No, si lo decían Bueno Yo se lo mostré A familiares de Ecuador Y no cacharon nada De las tallas De personajes específicos Y eran chilenos No, pero Lo digo en joda Pero que Para que entiendas Que si sé De los personajes A los que imita Y tal Sí, me sentí Un poco subestima Me sentí Un poco como de De Nah, este no Este no sabe Ni lo que está viendo No, pues weón Tú Pues weón Tú Con la hostia Tanta broma ya ¿La vuelta te la vía, weón? ¿Acelera, weón? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Es broma Chat, eh De verdad Qué broma Chat, hombre Estamos de joda Estamos de joda En plan En plan Yo lo explico bien En plan De que Oye, pues sí sé Lo que están imitando Hizo el baile Del cuy ¿Cómo no va a saber De Chile? Chat, exactamente Buen ejemplo Buen ejemplo Carlos Vale, vosotros Yo lo que diga Flow así Tened en cuenta Que yo no Yo no me cabreo Pues weón Yo no me cabreo Pues weón No, va en serio No sé De cabrearme Chat Que viene Ya habéis visto Viene un mala onda Al chat Le damos pasaporte Nos despedimos de él Y hasta la próxima Me da exactamente igual Le sale el virgo Te gustó weárme ¿Por qué vencí eso? Me imitaste Y me dejaste Como un alcohólico Delante de todo Chile Sin conocerme Es humor Compadre No, no Que ha sido mi intención No hayerte provocado Ningún mal momento Y vos no cacháis Que hay una familia detrás No cacháis Que hijos de por medio Vos no soy papá Puta, te vuelvo A pedir disculpas Nunca pensé En hacerte daño Yo aún estoy picado Porque no pescaste Mi vídeo Del superchat de ayer Pero bueno Tendré que vivir con eso No guardaré resentimiento Pero en algún momento Tendrás que dormir Claro, me ves aquí Cabeceando Y ya Tengo que dormir En algún momento, ¿no? Oye, ¿qué fue lo que no pesqué Roberto, tío? Puta, sirví en la mosca muerta Weón Dios chat Mayro Me has dado la idea Increíble, tío Tengo que hacer Tengo que hacer un emote Para cuando tengamos que despedir Algún capo del chat, ¿eh? Que la verdad que no Ya No vienen tantos, ¿sabes? De vez en cuando se descabella alguno Y entra Entra como un capoeira Pero le damos pasaporte rápido Pero La verdad que no pasa mucho, ¿no? Entonces eso Eso mola Los cigarros igual se compran ahí A la derecha, mola Tengo ganas de pegarte Aquí está petado, ¿eh? Un zurdazo Con efecto Puta, ¿sabes que te quiero dejar acá? No, no, porque Vaya, bueno Que fina Para aquí Pero, ¿a dónde me está llevando? Para aquí Aquí siempre me doy yo ¿Te gustaría Me dar al lado una leyenda? No, compadre, si no tengo ganas ¿Estás seguro que no querís Me dar al lado el número uno? No, yo te espero acá, compadre No tengo ganas de ver Siempre me doy yo Sostenlo hasta cuantos Luis Paredes, bienvenido, tío Este es un mal rollo, tío Hostia, lo van a pillar con el vaso en la mano Chucha más Buenas noches ¿Documentos del vehículo? ¿Vos? No los tengo ¿Y eso que tenía ahí? Se la chucharon los meados al crámer Qué buen comer Ah, no, no Que esto es lo que pasa Que justo me hizo débil chino Estaba haciendo pipí Ahí lo estoy esperando Y el otro es ahí Oiga, pero si quiere Le hago una imitación No, no, no La imitación del Leo Caprilo Está bueno, señoras y señores A todos ustedes Ya, adentro tenés más tiempo No, pero imitaciones Ya, sube No Oye, Rússio, Rússio Súbete el volumen, por favor Mauro B Mauro Moella Cuando pasa este tipo de cosas ¿Sabes lo que yo te puedo decir? ¿Qué? Es que tengo un ingrediente más Que corrobora esta historia De por qué Estefan no habría llegado A la final del concurso Famosos cantando con sus parejas no famosas En busca de un sueño Para ayudar a alguien Están las pantallas de primer plano Javiera Hola, Javiera Hola Hola Hola, Javiera Bueno, primero que todo A pesar de todo lo que ha ocurrido Quiero decirte que te ves demasiado guapa Gracias Bueno, quiero ir directo al grano Esa noche En Monticello Gran Casino Había un equipo fotográfico Que yo he entrenado durante 10 años Para tomar fotografías de distintos ángulos Con gran angular Gran fringular Y todos los grandes que existen En el término fotográfico Tomaron una fotografía Oye, son bravos Pasamos a ver Para la que Que la quiero mostrar Sí, la voy a mostrar Y me encanta mostrarla Por lo tanto No me vengas con el de cera Y te quiero mostrar La siguiente foto Ustedes tuvieron relaciones sexuales ¿De qué era lo de Monticello, tío? Joder, a mí ya no te sorprendes Al escuchar Monticello ¿Qué era eso de Monticello? Es que me ha suena muchísimo Monticello Wow Lo tengo en la punta de la lengua, tío ¿Qué es, Chad? Monticello Buah, nomás weirdo ¿Cómo es? Están patales mentirosos Hablen de mí Si quieren hablen de mí Sí, es un casino Pero ¿de qué me suena, Chad? Casino de Monticello Donde estuvo Caroy Ah, es verdad Monticello Es verdad Fue lo de Edo Caroy, chavales Es verdad O sea, como conveniente Pero además suena un montón Pero, tío Me gusta igual que a todo el mundo Uy, qué latera, qué latera ¿Te gusta o no te gusta? Imagina el mundo Ya, ¿eh? Ande Contesta, de una vez Me gusta, me gusta Ay, no Ay, no Eso es lo que queríamos escuchar Eso es lo que la gente quiere saber Porque esto es la verdad máxima Aquí En el escándalo de la semana, Carola Con yo y que la caga Siempre contando la verdad En primer plano Carola Juanmi, ¿cuándo reaccionas a Kramer? ¿Y tú decías así abierto? ¿Cómo que Kramer? No sé si te refieres a la segunda película de Edith No entiendo Mamá, ¿estás ayudando? ¿Por qué quieres jugar? Voy Uy, el Kramer Me gustaría retorcer el tiempo La vida Es la vida, perrito Es la vida Me gustaría speakers Chau 9 Chau Emp Davios Chicich Chau 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 me da pena chat que mal alerta máxima te pillamos de que ha pasado chat que me he perdido dios a dónde irá llegar todo esto se transformará en una tregua en una guerrilla no lo sabemos lo que sabemos es que estamos en un estado de sitio esperando futuras negociaciones para ver si se llega un acuerdo de paz desde el lugar de los hechos se despide amaro pérez pablos gómez silva el plan funcionó perfectamente tal como se lo propuse logramos nuestro objetivo principal principal purpose y nunca más va a existir el bullying a los frames así es tienes toda la razón porque fue un tremendo proyecto con planificación metodología y orden y eso provoca qué cosa el éxito porque lo que no se mide no mejora pero qué excelente gran actor acaba de llegar mi amor ya te voy a depositar váyase para su casa no más vengase para acá oye tremendo actor estoy muy contento con tu labor yo también lo felicito se nota que es un actor de carácter se nota que leyó el método de tanis la que es tanis la que es tanis cuantos la que a las que la perrita que fue a la luna no precisamente te voy a presentar a arnold schwarzenegger tienes que hacerle caso y cuál es mi siguiente misión con olivia ya no hay misión qué misión no hay misión ya lo logramos todo por tanto ahora cada uno de ustedes tiene que volver a sus labores de servicio público nunca más nos van a molestar y viviremos en paz salud hola stefan necesito agregar una palabrita contigo dame 15 minutos me queda muy poco no es que el comercial ya no va i gotta go tengo una reunión very important con barack obama y toda su familia totalmente tengo cosas que hacer one question una sola pregunta ¿qué hacemos con Mauro Muelo? buena pregunta yo me encargo dejérmelo todo a mí ¿estás seguro? sí, sí, vaya nomás vaya nomás yo dejo todo limpio bueno, vas a tener que dejar todo cerrado acá porque no va a quedar nadie sí, vaya, vaya nomás y tal vez la vida me dé una oportunidad solo me falta que tú estés junto a mí no, 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 todo lo he dado y todo daré hasta un fin para que estés junto a mí Qué grande, tío Qué grande que es Te amo, amor Mi loco amor del verano Sigue aquí Mi loco amor del verano ¿Estás aquí? Sí Mira, te voy a mostrar lo que tengo preparado Partimos de Antofagasta Actuamos dos veces Al día siguiente nos vamos a Copiapó Día siguiente, para el paraíso Antofagasta, Copiapó, venga, que nombre todos los del chat Concepción Tenemos acá Musco Pasamos por Valdivia Y después nos vamos por Tomón Destinamos un Coyhaique con cinco fechas ¿Qué me dices? Grande Álvaro, que vaya todo bien, tío Un fuerte abrazo Está todo súper bonito, me encanta Pero yo soy madre de familia y tengo dos hijos Que no puedo dejar acá Te quiero recordar Que el juegón de... Perdón, perdón Que crea, pero el día No vale ni tres pesos Tú eres la mujer proveedora Eres el sostén Tú eres el puchá De esta familia Confía en mí Si quieres también podemos compartir piezas Para atar costos Oh my god Flow triste Nuestro compa Kramer Chavales La cena viene a 2020 Ahí tiene una pequeña participación con su esposa Paloma Pero viene a 2020 La hemos visto, chat Creo que hemos visto 2019, ¿no? Puede ser 2020 no la hemos visto Creo ¿Cuánto puede... ¿Cuánto puede durar, tío? Esa... Esa rutina Está bastante bien, chat Reacción a Marisol la remix Pero chat ¿Es que ha salido hoy? ¿Marisol la remix o qué? No No la hemos visto, ¿no? No la hemos visto, creo Suena un poco más, quizás Bueno, está bastante bien Está bastante bien ¿Ha salido esta noche? Nah, pues... Eh... Supongo que después de la peli La escuchamos Es otra canción de Paloma, tío Aquí la tenemos, ¿eh? Escenas reales Nunca la he escuchado esta, tía Esa es la primera vez que escucho a la mujer de Kramer Literalmente, eh... Cantando Es la misma canción de antes Esta es verdad La de todo... Todo por ti o algo así, ¿no? O todo... Brutal, eh A ver, me pone triste, tío Porque se ven estas escenas de Kramer aquí Pasando frío del pobre Y literalmente es como... Y todo daría hasta el fin La canción es triste, es verdad, eh Es la canción de la peli La misma que canta Zaraquette En el espejo Sí, es verdad, tío Pero... Yo que sí, eh... O sea, pega porque... Pero en parte la peli es triste No sé cómo acabará ¿Sabes? Pero... De momento es como... Rollo triste, tío Chato O sea... Se pone un poquito que... Olivia, todo por ti Con las pancartas Oye, la película está muy currada, chato Está muy guapa Yo no sé cuál es el nivel de triunfo De su mujer como cantante ¿Sabes? O sea, me podéis dar como un arco O un rango, ¿sabes? De decir... Yo qué sé Está este nivel, ¿sabes? De famosita Famosa, ¿no? Flow cantante No me hago una idea La verdad Yo no sé Es romántica Tipo gringa Fox manejó mucho el guión Ah, Fox manejó mucho el guión Que pasaba por el cámara Con su equipo Logro la parte emocional Ya que Kramer Da risa porque sí Claro, es que eso es chungo, tío Eso es chungo O sea, el hecho de que alguien Sea súper, súper cómico Y le hagan dar la vuelta Como para que se vea flow triste Brutal O sea, las escenas son muy bonitas, tío Kramer es con los niños Ve todas las pancartas de Olivia Están muy guapos Por cierto, chavales La película más vista de todo Chile Me parece una... El jugo pesa en aquí, tío Qué fuerte What is chungo? Chavales, chungo es difícil Es que Itch Torres He visto ya que has preguntado Por varias palabras Puede ser No sé si has sido tú Pero creo que has preguntado Por chungo Por... No me acuerdo De la otra Pero son... Es que como son tan típicas Aquí no... No me saltan las clamaciones Cualquiera hace ese gol Cualquiera Pregunta la pregunta Yo te explico La película chilena más vista Aló, mi vida Feliz cumpleaños ¿Cómo estás? ¿A qué lo estamos pasando? Sube con el papá Qué bueno, mi amor Canta bien Y ha hecho otras canciones Pero famosa en cuanto a canto No es O sea, le gusta a la gente Pero su público No es tan... Tan... Heavy Yo dije Descansen Y estamos las 24 horas disponibles Con el canto Que me va a salir el copy, bro Y todo daré... Bro, con el copy De los huevos Con el pico No, y sale el... Qué burrada Me encanta que utilicéis esa expresión, tío Qué burrada Se me hace súper raro Leerlo en el chat Porque es que nadie lo utiliza El chat, en plan Obviamente En Chile no creo que se utilice Qué burrada O si se utiliza Cántanos algo R Soledad Mira, es menor Soy muy buen músico ¿Y cuántas escuchas tiene esto, tío? O sea, ¿cuántas escuchas tiene esto? Un segundo Voy a poner Voy a poner literalmente ¿Cómo se llama? ¿Cómo la puedo buscar? Paloma Todo por ti ¿Cómo puedo...? Paloma Soto Mira, chavales Paloma Soto Bueno, no, no O sea Sí, es cantante No sé qué Pero que va en plan Tiene 1144 oyentes mensuales O sea, se nota que no le da caña Por lo que veo Y todo por ti Solamente tiene 171.000 Digo, tendrá un montón Por la película y tal, ¿sabes? Pero no Paloma Soto Bueno No sé, supongo Y entonces ¿Cómo se ha desenvuelto Como en la vida? En plan ¿A qué es lo que le ha dado caña? Entonces No entiendo Paloma Soto En menor Una nota menor En resumen La película es mala Y solo fue tema de marketing Sinceramente Es una película Que nadie miraría más de una vez A ver, está guapa Chavales La verdad Me está gustando No No está gustando la peli O sea No gusta la peli en general Yo en plan Este tipo de canciones Me parecen tan empalagosas Tío En plan Tú no tienes hambre La escuchas Y parece que has comido Una mujer maravillosa Con lindo pelo Linda figura Y los cuernos Que le llegan al techo Le damos un besito Porque aquí vamos a hablar de todo Vamos a hablar del amor Vamos a hablar de la vida Pero vamos a partir hablando De este disco De Olivia ¿A quién está dedicada Esta canción O Olivia? Bueno La mejor parte de la peli Bueno, ese disco está dedicado A todas las mujeres Que han dejado de hacer cosas Por su familia Ah Contestando políticamente correcto Una mujer que ha aprendido En poco tiempo Cómo manejarse la televisión Ah Yéndose por la tangente Este tema yo creo que está dedicado Con nombre y apellido Bueno, eso me está Preguntando Te cuento que sí Es para Kramer Pero el corazón También hoy día Olivia ¿Por qué te hemos visto Muy bien acompañada Por ahí El rey mago Que se ve por allá? No, Mauro Muelo No, es solo un amigo Nada más que... ¿Voy le saco la cresta? Vos me decís nomás ¿Le corto la barba ¿Le corto la barba o le saco la cresta? No, 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 perdito La barba es sagrada Queremos hacerle una pregunta Usted se rumorea hoy día en el ambiente Se rumorea acá Está todo, todo, todo Todo el mundo comentando De que usted estaría confirmada Para el Festival Internacional De la canción de Viña del Mar ¿Qué hay de cierto en eso? Mira No me contestes todavía Porque vamos a ir A una mención para usted Se anima bien La mejor parte, tío Cansada de acostarse Con el mismo hombre Todas las noches Sí, o sea La trama es un poquito rara La verdad, eh, María José Tierra Bueno, de todos modos Ahora cuando termina la peli Ya digo que me aparece Escuela de personajes Estefan Kraken Un amante diferente Para cada Olivia, ¿estás confirmada Para el Festival de Viña? Totalmente confirmada Bien, bien Por fin Artista de nivel En el Festival Nos vemos el próximo capítulo Acá en el programa favorito De usted, la dueña de casa Acá En si yo ¡A mi bien! ¡A mi bien! ¡Viva, mira! Ganadora del voto popular En nuestro concurso Famosos cantando Con sus parejas No famosas Démosle un caluroso aplauso A... ¡Olivia! Es que, chat Yo sinceramente Estoy comentando Estoy comentando De silabería otra vez Yo, en mi opinión Yo, para yo ver Otra vez Una película Tiene que ser En plan Me tiene que gustar Mucho, bro Incluso Ni con esa En plan No soy de ponerme Las películas dos veces Creo que la única Que me he puesto Dos veces Puede ser La de los Mystery Increíble Esa me gusta En plan Nada que ver, ¿no? La de los Mystery Increíble Chat Y la de No Respires Creo que son dos Películas Que Que me las podía Poner Otra vez Y no sabía Decirte alguna más Igual si Se me viene a la mente Por la cara A lo más Shrek La vería más A lo mejor Chat También la de Pocahontas También me gusta Mucho Esa también Me la podría Poner Me la podría Poner dos veces La de Pocahontas Increíble Pensar que yo La descubrí Shrek No me gusta Shrek La verdad Me gusta El juego De la Play Doh Chat Pero mira Tu mamá Tu mamá Carcada En el bar Nio En esta Y yo La de O Chat La película De Doraemon Tío La última Que sacaron De Doraemon Buah Esa está guapísima Esa me la podría Poner Otra vez Toy Story También Pucha papá Ella te ama Yo quiero que vuelvan Yo quiero que estén juntos De John Yo también Pero ya no es posible ¿Por qué no? Hola Juan Saludos desde Viña Llegué Después del trabajo Grande Yonatan Bienvenido Tío Ya lo hice todo No sé qué más hacer Juégatela Como te la jugaste Por nosotros Hola gordito Yo pienso lo mismo Yo pienso lo mismo Perreto Yo Yo pienso lo mismo Vamos Diego Chavales Ya me puse a ver Jugada de Armando Maradona De Diego Armando Maradona Diego ¿Cómo andas de nada? Qué bueno que viniste ¿Cómo no iba a venir? ¿Cómo no iba a venir? ¿Cómo estás genio? Bien ¿Cómo andas? ¿Qué estás diciendo acá? Bueno Constantemente estoy Estoy viajando por Estoy trabajando por todo el mundo Buscando nuevos talentos Y Emma Es un fenómeno Cabezera mejor que Zamorano Sí Che Estefan Yo la vida He estado arriba He estado abajo Han estado todos En contra de mí De verdad La FIFA Pelé Grondona Pero Yo lo único que me arrepiento Es que no me han luchado por mi familia Y vos Todavía estás a tiempo De recuperar a Olivia ¿Pero cómo? En el escenario De la Quinta Vergara Va a estar El trovador de América Que nos trae Una tremenda sorpresa ¡Papá! Año 97 Barro Suecia Acá En este escenario Una película de entretención Donde muestra sus dotes Como imitador Y deja un mensaje Eso es todo Deja un mensaje ¿Qué mensaje deja? No entiendo Es que claro Eso es lo que os quería decir Quiero esperar literalmente A que llegue Como el final Para ver Cómo cierra la peli ¿Sabes? No sé si es verdad Chat Que la trama es un poco rara No, hombre Guau, 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 guau Esto es brutal Cómo se ve de arriba Viña Oye, chat Pero una cosa Cuando llueve ¿Qué? Cuando llueve ¿Qué? Eh, grande vivanita Madre mía Oye, ha ascendido Al nivel Pro 2 ¿Esto qué es, chat? ¿Esto qué es, chat? Ha ascendido Al nivel Pro 2 Plus Y con carita de fachera ¿Esto qué es, chat? Dice Creo que es la primera persona Que asciende Al nivel Pro 2 Eh, vivanita Mil gracias Por ese pedazo De ascenso Increíble, eh Brutal Creo que es la primera vez Que pasa en el canal, eh Nivel Pro 2 De loco, chavales De loco La primera vez Que pasa en el canal Qué locura Mil gracias, vivanita Grande Farca Farcas Stark Vivianita Farcas Mil gracias, eh Qué grande Eh, pero esto es real ¿Estuvo Leo Rey en...? ¿Aquí o qué? ¿Estuvo Leo Rey en...? Grande, vivanita Eh, eh, eh Con la pachatica Chat, let's go Bájale, bájale el queso Bájale el queso Sí, sí que es verdad Vivianita Literalmente Tú, tú Este me suena como a A Tony Stark ¿Sabes? En plan, literal Digo, es la hija de Tony Stark ¿Sabes? Brutal Brutal Chavales, por cierto Me he venido a todo lo que había entrado No al directo, chavales No olvides pegarle un buen like Y literalmente Pegarle color al superchat Lo tenemos ahí un poco Lo tenemos un poco pobre hoy Lo tenemos un poquito pobre hoy, chavales Literalmente a 250 Eh, estaría brutal llegar, la verdad Vean, chavales Otra película que me vería entera Dos, tres, cuatro, cinco veces Sería básicamente Dinamita Show en el 96 Si es por Tony Stark Pero, en plan, tu nombre real es Viviana, ¿no? Creo que es Viviana, ¿no? Vivianita Viviana, supongo Es que no sé No sé cómo es el nombre Creo que aquí lo más parecido En plan, flow Vivianita Es Viviana Es tu nombre real, ¿no? Te pierdes muy buenas partes por leer el chat Hugo Calderón Has comentado eso dos veces A la tercera te vas palpico, tío Yo lo siento mucho, eh O sea, no Yo la peli la quiero ver aquí con vosotros Para que la veamos chill No va a estar así En plan Qué gracia tiene que yo esté así todo el rato Ninguna, brother Chilin Relájate, bro Disfruta del directo Chilin Estamos aquí Estamos aquí en paz y armonía, tío Y viene a meter el pico Bro Chilin Estamos con la buena, hombre Maldito Parece que yo también Hola, productor, manager, artista Vamos O sea, allá Siéntate ahí Oye, escúcheme bien, por favor Dame un poquito Huevo, el ser de mierda Buena era mía Oye, tengo hambre Tengo hambre Tiempo, tenía hambre, Juan Siempre Yo no puedo trabajar con hambre. Acá, mira. Acá. ¿Abro? ¿Abro yo? Sí. Permiso. Ricardo. ¡No me voy a acabar ahí, güey! ¡Qué duro, güey! ¡Qué duro! ¡No me perdí, güey! ¡No me perdí! ¡Cuál es el nudo! ¡Le haganchado el yate! Hombre, también hay mucha tela, chavales, con el piñera, ¿eh? Mete mucha caña, tío. Me llamo Viviana y Stark. Es porque me gusta el personaje de Tony Stark. Oye, queda muy bien el junte, te lo digo yo, ¿eh? Queda muy bien el junte, Vivianita y Stark. Queda muy, muy guapo. ¡Démosle un caluroso aplauso a el Grupo La Noche! ¡Uy! ¡Uy! Perrito, con mucho cariño, con mucho respeto, le quiero regalar mi último disco, La Soledad Sin Mí. Canciones del amor y canciones de reencuentro. El negro es un gran cantante nacional. Tiene unas frases maravillosas, ¿cachai? Mucho más que las tuyas, que son todas maqueteadas. Ya, no le pongas tanto color. Son canciones normales. Ricardo, por favor, estamos tres... No le pongas ahí tanto color. ¡Ya voy! Voy a dejar prendida la tele para que te veas ahí vos mismo, pero haciendo la guayabien. Pelmazo. ¡Te va a posar el musicón! Tony Bandera, ¿pero esto qué es, tío? Aquí con la colonia y todo. Un poco raro, estoy viendo cosas raras de la peli, yo lo digo en serio. Estoy viendo cosillas raras, la verdad. Por Dios, esa colonia huele que flipa. ¡Eh! ¿Qué se sabrá de Tito el Bambino? ¡Un tremendo artista! ¡Que para llegar al escenario de la Quinta Vergara ha tomado un taxi! ¡Quiero dejarlo! ¡Quiero dejarlo! ¡Quiero dejarlo! En este tremendo escenario de la Quinta Vergara ¡Al trovador de América! ¡Vamos, tucho! ¡Déjame de comer! ¡No tengo hambre! ¡Ojo! Es muy raro que yo no recuerdo alguna lluvia Bueno, creo que lo cocinarán bien para que no caiga ni en lluvia y claro, sobre todo si lo hacen en época de verano ¡Qué producción más maravillosa! Oye, pero esto es real, ¿no? ¿Sabes? Esta imagen es real con tanta gente Esto no lo han hecho para... No entiendo, tío Esto no lo han hecho como para la película nada más Esto es una escena real, ¿no? Nada, me explotó la cabeza, chato Me explotó la cabeza, literal, ¿eh? Paloma es muy guapa, chato En serio, tío La gente fue aquí nada más que... La hicieron para la película Lo hicieron para la película tanta gente O sea, la quinta vergada llena para una escena de la película Me parece brutal, ¿eh? Brutal, ¿eh? Me parece increíble, tío que hagan eso con esa, ¿eh? Increíble Mira, aquí está vergada llena Tienes, dos, tres Tenemos ¡Antonio de oro! ¡Para el robador de América! ¡Muchas gracias! Tengo mucha ganas de que venga este año ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Rigardo! ¡Juega de la pistola! ¡Vamos, pernito! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes! Esta noche, una de las razones por las que estoy acá Dios Es por una mujer chilena Quiero cantar con ella Quiero cantar con ella porque desde que la oí Dije, voy a estar en este escenario Junto a ti Y viene la presentación de nosotras Toda la chilena Ya no tenemos nada más que estar haciendo acá, Eva Queremos dejar En este tremendo escenario ¡A Ricardo Y a Olivia! ¡Guau! ¡Qué buen final, ¿no? ¡A la punta de los pies! ¡Sé que roncas por las noches! ¡Sí que duermes! ¡Qué barbaridad! ¡Sé que dices que tienes 20! ¡No, no, ni, na, no! No me acuerdo cómo era ¡Dime si él te conoce la mitad! ¡Dime si él te conoce la mitad! ¡Wow! ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Qué chulo, chat! ¡Mola cómo está terminando, eh! ¡Él te ama la mitad! ¡De lo que te ama es que loco! ¡Que dejaste libertad! ¡Me parece una locura Que esté el público entero lleno Para esta escena de la película Es brutal O sea, claro Tener en cuenta que ellos tenían que hacer Que la gente fuera Pero nada más que para llenar Para esa escena de la película Es difícil porque hay mucha gente ¡Oh, macha! Por favor, por favor, te pido que no me hagas esto Que yo esté demasiado lleno Por favor, ¿ya? ¡Muchas gracias! ¿Vosotros creéis que está como un poco con el sentido de potenciar la carrera como cantante de Paloma? La idea de la peli Que lo leí antes en un comentario Me parece que ahí un poco... Le da un poco de vuelta, la verdad ¡Wow! ¡Olivia! ¡Venga! ¡Chucha, güey, güey! Se viene Me vuelo cómo va a terminar Me vuelo cómo va a terminar Me vuelo cómo va a terminar, chat ¿Vos? Lo sabía Lo sabía Lo sabía en el chat ¿Sí? ¿Aló? Rafael Saca inmediatamente a Kramer del escenario Es que para mí es muy importante la familia y los niños Lo siento, en esta oportunidad no lo puedo ayudar ¿Qué me importa a mí? Lo siento, disculpe Rafael Ya, chao Olivia, perdona que interrumpa este momento Pero no puedo dejar que te vayas así en mi vida Tú me despertaste Tú me diste fuerza Tú hiciste Javi, no busca lo que dices Que ellos creyeran a mí No lo vas a lograr tan fácil Yo no lo valoré ¿Me escuchaste? ¡No lo vas a lograr tan fácil! Y te pido perdón delante de toda esta gente Porque toqué fondo Y sé lo que perdí Pero ahora me toca a mí Ahora quiero ser yo el que está ahí abajo del escenario apoyándote Y por eso decidí venir por ti Sé que soy un egoísta Sé que nunca escucho cuando me hablan Y que siempre estoy pensando en otra cosa Pero eso no significa que no me importe Te amo Perdóname Buen final, ¿eh? Buen final Espérate, chavales Voy a banear al compa Un segundo Un segundo que banea al compa Que bizarra peña, tío A ver Es que no me sale aquí Creo que literalmente banean, tío Algo así, ¿eh? Juan y Chicho Va afuera Chavales, nos despedimos de Juan y Chicho Que se va al pico A comer pico Hasta la próxima Eh, brother Pa' afuera, tío Pisao, tío Ha tocado aquí los cojones A comer pico, chat Despedido Despedido del compa Ha triunfado el amor En la quinta vergara Una tremenda Juan y llegué de la playa a tomarme una cerveza Y ver tú en vivo Un abrazo Qué grande, Camilo Hernán Bienvenido Un joven Que comenzó vendiéndome palta en la radio Y hoy Triunfa en este escenario de la quinta vergara Con su mujer Olivia Un final Un final Cuanto menos Emotivo, ¿eh? Un poco Guau Sí, esto, tío Madre mía Vamos a esperar un poquitito Que te voy a arreglar algo, ¿ya? Ten mucho cuidado, ¿ya? Te amo Ya Mucha suerte Chao Juega a Play Espéreme ahí, ¿ya? Edith Alarcón le ha dado color al superchat Por Juan Pablo López en Viña B.E.N. Let's go, Edith Alarcón Mígrate por ese pedazo de superchat Chavales Dándole color al superchat Edith Muchas, muchas gracias, tío Se agradece que flipa, Edith Grande Por Juan Pablo López en Viña No sé quién es, ¿eh? No sé quién es, tío La verdad Podríamos verlo Podríamos verlo, Edith La verdad Muchas gracias por ese pedazo de superchat Dándole color Aquí al chat Grande Muchas, muchas gracias, Edith Qué grande Qué grande que eres Regón ¿Qué ha pasado aquí? No tengo nada ¿De qué estoy hablando, güey? Yo te tomaré mi hermano ¿Creíste que te ibas a salir con la tuya? Presidente Tranquilo, perrito Si ahora vamos a soltar al trovador Estefan Kramer Estás arrestado Siempre se dice esto Y yo también ¿Se puede salir ¿Para cualquier cargo? Es un poco rara la cosa, ¿no? Un poquito rara la cosa, ¿no? Y su pasión de identidad Nadie en este país Tiene derecho A actuar fuera del marco de la ley Nadie Y yo como ministro del interior ¿Este quién es? No sé ni quién es este Literal, chat No sé ni quién ¿De la pública? Voy a hacer algo que la concertación No hizo en 20 años Meter preso A Kramer Deténganlo ¡No! ¿Qué? Si lo detiene Grande, mi compa Josué Carvajal Moncada Le ha dado color al superchat Let's go Dándole color al superchat Sí, señor Bro, muchas, muchas gracias Por ese pedazo de superchat Josué, bienvenido, tío Creo que es la primera vez Que te veo por aquí por el chat Grande, mi brother Subiéndolo A 110 A 210 Enorme, tío Muchas, muchas gracias, bro Por ese superchat Me parece Que flipas Grande, Josué Él también me tiene que Tener a mí Qué terrorista Chavales, primero Todos los que habéis entrado Al directo Hay que pegarle color al superchat Chavales Y pegarle un buen like Al directo Literalmente, amigos Bienvenido ¿De qué está hablando, presidente? Yo no he planeado nada Por favor, retírate Que estamos en un caso importante En serio Hins Pett No, no Este no lo conozco, ¿eh? Hins Pett El CSM Que a Camilo haga ¿En serio? Están hablando De algo que él y yo sabemos Y tiene que terminar En serio No te las doy ¿En serio, tío? Qué mal rollo, ¿no? Incluso su esta Da como mal rollo La verdad Wow Me encantan tus reacciones Sí, por primera vez Grande, Josué Entrando duro Entrando duro al canal Sí, señor Tío, bienvenido Espero que sigas pasándolo bien por aquí Grande, mi compa Muchas, muchas gracias Por ese superchat, tío Y espero que lo pases genial Por aquí, por el directo No, 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 no No, no, no ¿Qué? Paulito Alcalde El mismo que viste en casa Le vio disculpas al presidente Pero yo no puedo soportar más con esta mentira Yo no puedo vivir más con esto Porque nosotros también cometimos un delito ¿Pero si no actuó fuera del marco de la ley? Jamás he actuado fuera del marco de la ley Sí, sí, sí Vivo Nosotros también secuestramos a una persona Y yo me disfracé de él Para meterme en la vida de él Y arruinarle la vida a Karen Se quedó y le sacó la cresta, huevón Espérate, espérate No, 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 no Oye, por favor, para, para ¿Qué? Se acabó A la mañana que lo fui conociendo Sí me di cuenta que en esa familia Había amor Y donde hay amor No se puede hacer absolutamente nada Lo siento, presidente Me declaró incompetente ante el amor Ante el amor no se puede hacer nada No lo puedo creer O sea, está bien Nosotros hicimos esto Pero lo que ustedes hicieron fue una Es una maldad, huevón ¿Y tú? No hagas nada, presidente Lo que has hecho tú conmigo No es una maldad Me saco la cresta Trabajando 24-7 Para tener el mejor gobierno Que hemos tenido durante décadas Es verdad Hemos creado más de 700 mil nuevos empleos 800 7% crecido el país Nuevo café con piel Término de listas Espera sauge Ley de alcohol Creamos la ley de alcohol Ahí te caíste, perrito Cállate, Miguel Cállate Caín ¿Quién es Caín? ¿Cómo una vez a ver quién es Caín? Río de huevo Hemos creado de todo Y más encima a la gente No lo valoras Tú tampoco lo valoras, traidor Siempre lo he valorado Llego a mi casa Cansado Aburrido Me quiero distraer un poco Prendo la telita Y vos jueviándome Haciéndome mierda Por enésima vez Repitiendo las mismas estupideces Qué sólido Entusiasta fuerte No te aguanto más No me vengan con que esto es humor El humor es para reírse De una inmensa mayoría de los chilenos No solamente de unos pocos Es verdad ¿Por qué no te voy a ir De los de la concertación? ¿Por qué? Ahí tenís para recodiarte Me encantaría tener la simpatía De Lorenz Colborn La ternura de Michelle Bachelet Incluso la pachorra del lago Bebel Pero no la tengo Tranquilo, Sadatian Tranquilo, presidente Y tú cada vez que me imitas Te encargas de poner Mis defectos Que quiero mejorar Cada vez que me imitas Pones lo peor de mí Lo que quiero dejar atrás Siente tranquilo Y eso me duele Tranquilo, Sadatian Eso me duele Y me afecta ¿Por qué tú estás llorando? ¿Estás llorando? Es humano Me siento identificado O sea, me afecta Presidente, no llore Cállate vos, güey Los presidentes no lloran Paremos esto de una vez por todas Es hora de terminar con esta cuestión Aquí cada uno aprendió su lección Todos cometimos errores Pero ya basta Yo aprendí mi lección Ahora me encanta decir La gente me saluda Y se acabó Usted tiene que hacer lo mismo Presidente, él nos traicionó No le haga caso Paremos Y dimos una lección a la vida, güey Presidente, son activistas de izquierda Cállate Él nos traicionó Es la oportunidad, güey Si no, yo voy a cagar, güey No se deje influenciar No se deje influenciar Presidente, por favor No lo haga No lo haga Son activistas De izquierda Comunistas Presidente Leninistas Marxistas Presidente Hace el que se va Venga pa' acá Guardia, llévenselo Tú ya no tienes trabajo Fíjatele, huevón Soy ministro del interior y de seguridad pública Llévenselo Porque cuando se mueve Hace como flow robótico Sonido robótico Echate, eso por qué Venga pa' acá Y tiene un cargo mucho más elevado que es tuyo Cálmate Esto no va a quedar hambre Esto no Va a quedar hambre Vale Corre Vale, ya termina aquí A ver Ya termina aquí Madre mía A ver, chavales Yo voy a ser sincero ¿Vale? Con la película La película no está mal Pero sí que la verdad Que se hace un poquito Un poquito así como que cargada ¿No? No sé si me estoy explicando mucho No sé si me estoy explicando bien Como que un poquito Siento un poquito como el cargazón ¿No? Como que dices Oye Un poquito Se me ha hecho un poco pesa La verdad, chavales No voy a engañar Se me ha hecho un poquito pesa La película No, no va en broma Y diréis ¿Por qué juegas mi? No sé, la verdad O sea Tú te paras a pensar Lo dices No tiene ningún tipo de sentido La verdad No sé, tío Es raro Se me ha hecho un poco pesa La película Vosotros Ahora quiero escuchar Vuestra opinión ¿Vale? Voy a hacer una encuesta En el chat, ¿ok? Quiero saber Qué es lo que opináis vosotros ¿Qué os ha parecido? Estefan Versus Vale No sé cómo Bien Muy bien Normal Pesada Ahí tenéis la encuesta Ahí tenéis la encuesta Chat Ustedes sabéis Qué opináis Acerca de De eso Ahí la tenéis por el chat Ahí la tenéis por el chat A ver Bueno, espérate Que pongo la otra Más Vale Quiero saber vuestra opinión Pero sinceramente Me ha parecido un poquito Un poquito rarilla No han broma Chat Yo opino que debería De revisar tu correo A ver Voy a revisarlo El retrato Ojo, ¿eh? Ojo, chat, ¿eh? Ojo, 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 ¿eh? Bro, no veas, ¿eh? Ojo, chat Con ese retrato, tío What What ¿Queréis verlo, chat? ¿Queréis verlo, chat? Un super chat Un super chat O super sticker Y lo muestro Literal Yo la encuentro fome Es que Ha sido un poco rara La verdad, ¿eh? Ha sido un poco rara No voy a No 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 voy a engañar, tío No voy a engañar La verdad A mí no A ver A mí A mí no me gustó tanto Le faltó momentos chistosos Mejor a los personajes Más tramas de comedia La trama creo que es un poquito Lo raro Y sobre todo Los momentos de relleno Me han parecido muy pesados La verdad Yo doy mi opinión sincera Yo cuando algo no me gusta, chat Lo digo, ¿eh? Yo cuando algo no me gusta Digo Tal ¿Sabes? Bien Bueno, ha parecido bien Normal Ni muy bien Bueno, normal es normal Bueno, sí Entre bien y normal Es como quedan las dos Más o menos igual Por eso son las más votadas Así que entiendo que Una cosita normalita, ¿no? Una cosita que dices Bueno Está bien la peli Pero tampoco como para coger un cohete Y tirarlo, ¿no? En la puerta de tu casa Bueno, va Bien, chavales Bien La verdad Bien Puede que Que esperaban Humor Y en lo personal me gustó Sí, yo esperaba más humor La verdad, chat Yo esperaba más humor, tío Lo mejor de Kramer Son sus festivales Sí, sí, sí O sea 100% me gusta más Una rutina de Kramer Que la película Como Da igual la rutina Que me ponga La segunda Es mucho mejor Pues yo he visto Que la primera Es la La mejor, ¿eh? Lo he dicho, chat Un super chat O super sticker Y mando Y enseño el retrato Que me han hecho Vaya flipar Mervely voted Mervely voted Hey, yo, chat Hey, yo, chat La segunda No me dio No me dio interés Grande Mayro Nah, chavales Enseñame el retrato, eh Enseñame el retrato Grande Mayro Con ese Super chat, tío Dándole color Yes, Sersky Vale Enseño Enseño el retrato, ¿ok? Mayro Muchas gracias, tío Enseño Grande Vivianita Nah, de la otra Qué loco Qué loco Qué loco Mayro le ha dado color Al super chat Grande Y Vivianita Madre mía Se ha pasado el juego Vivianita Qué locura, chat Qué locura, Vivianita La Farca En plan Ahora entiendo Por qué Por qué un amigo De no sé quién Es Farca, mía Ahora te entiendo, tío Grande Vivianita Muchas, muchas gracias Vivianita Stark Le ha dado color Al super chat Grande 212, chavales 212 Voy a bajar el goal Un poco Para que vayamos Como consiguiendo meta Ok Voy a ponerlo en 30 En, perdón En 20 220 está bien Llegando a 220 hoy La verdad que puede estar Puede estar bastante, bastante chulo Puede estar bastante, bastante chulo Vivianita A mí gracias por ese pedazo De super chat Y Mayro Grandes Muchas, muchas gracias Mayro Qué locura de sticker, eh Qué locura De pedazo de De super sticker Tío, qué locura Voy a enseñar el ese, ¿vale? Voy a enseñar el, el retrato A ver qué os parece, ¿ok? Voy a enseñar qué os parece El Retrate Chat El Retrate A ver A ver, chat ¿Cómo me lo paso, tío? Vale Lo tengo, lo tengo Lo subo Eh, lo enseño, chat Lo enseño Lo... Sofía Ponce Le ha dado color al super chat Dios, que si le ha dado color Sofía Ponce Qué grande Piazo de super chat Acaba de sacar también La compañera Sofía Ponce Grande Piazo de super chat Muchas, muchas gracias Por este pedazo Oye, es más que una Gabriela, eh Es una más Es más que una Gabriela, chat Esto Oye, es verdad Escúchame Una, una cosa Una cosa Aquí han sido Mira El de Vivianita y él Son tres Así que Tengo que sumar uno más Y literalmente Este Que son Cinco, quinientos Sofía, te has pasado el juego, eh Muchas, muchas gracias Pedazo de super sticker Let's go Está guapísimo, eh Claro Este serían Cinco Cinco, chavales Para arriba Eh Dieciocho Brutal, chavales Brutal Brutal A ciento dieciocho Lo ha subido Sofía Vivianita Y Mayro Enorme, enorme, enorme Chavales Muchas, muchas gracias, eh Te has pasado el juego Sofía Creo que es top uno De este directo Puede ser, eh Me parece que es top uno De este directo Grande Y creo que es la primera vez Que te veo por el chat, eh Creo que es la primera vez Que te veo por el chat Grande, Sofía Muchas, muchas gracias Enorme, enorme, enorme Qué locura, eh Qué locura, chavales Le faltaba Le faltaba color al super chat, eh Que con la película Entiendo que con la película No haya sido el mejor momento Para darle color al super chat, eh Yo lo digo en serio Yo también Yo también lo he sentido un poco La verdad, chavales Pues la película ha sido un poco Un poco raro, ¿no? Sinceramente No se veía como Como Oportuno, ¿no? No, era un poquillo raro la cosa A ver Vale, chavales Vamos a enseñar el El retrato El retrato del compa ¿Vale? Queda poquito, queda poquito Quedan dos, chavales Quedan dos Para los 220 Locura, tío Cómo hemos subido De verdad, eh Hola, si primero Hacen un directo Gracias a ti Se pasan muy bien De verdad Es que esto, chavales Literalmente Me dan vida Estos comentarios, eh Muchas, muchas gracias Sofía Por pasarte por aquí Y por pasarlo Genial en el directo Y sobre todo Por ese pedazo De super sticker Grande Top 1 del directo, eh 550 O sea 5500 Perdón Brutal Qué grande, eh Qué grande Vale, chavales Lo he dicho Vamos a mostrar el El super A ver qué os parece Vamos a mostrar el El super retrato Qué grande, qué grande Qué grande, qué grande Francis Qué grande mi compa Chavales Lo vamos hasta puntuado ¿Vale?